Con gusto, señora presidenta. Siendo las 9.08, pero en parte del 21 de julio de 2020, se inicia la sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Por favor, conceder el llamado a lista. José Abizambra, secretaria, presidenta, compañeros, en los funcionarios, un feliz día. Samira Abizambra, Partido Liberal, presente. Queda registrado, doctor Humberto Rafael Amin Martelo. Doctor Amin. Doctor Álvaro José Arbote Muñoz. Muy buen día para todas y para todos. Ojalá que se encuentren bien. Álvaro Arbote Muñoz, Polo Democrático Alternativo. Presente, presente, presente. Doctor Arbote, buenos días. Quedó registrado. Doctora Sara Jimena Castellano Rodríguez. Doctora Sara, la veo conectada. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ya aquí estoy conectando mi cámara. Secretaria, presidenta, presente. Doctora Sara, buenos días. Quedó registrada. Doctor Jorge. Secretaria, muy buenos días. Muy buenos días. Jorge Colmenar es presente. Y hay unos micrófonos prendidos de William Vargas, secretaria, para que cierren. Ya lo cierro, doctor. Muchísimas gracias, secretaria. Presente. Y buenos días. Gracias, señor. Gracias, doctor Colmenar. Nelson Enrique Salazar. Buenos días, secretaria. Buen día con todos los colegas. Nelson Cubides, partido conservador, presente. Feliz día para todos. Gracias, doctor Cubides. Quedó usted registrado. Gracias. Asistentes, por favor, Luis Javier Cleves, el micrófono, no me deja cerrarlo desde acá. Y. Bueno, creo que es. Javier Cleves González. Ya lo llamo por el interno, secretaria. Gracias. Gracias. Mil disculpas la interrupción. Continuamos con el llamado a la lista. Doctor Cubides quedó registrado. Doctor Julián Espinosa Ortiz. No lo veo conectado a la sesión. No lo veo conectado a la sesión. Doctora Marisol Gómez Giraldo. Muy buenos días, secretaria Clara Inés. Muy buenos días a todos los que participan en esta sesión. Marisol Gómez presente. Bogotá para la gente. Doctora Marisol, buenos días. Quedó registrado. Doctor Rolando Alberto González García. Buen día, secretaria. ¿Me escucha? Sí, señor. Perfecto. Secretaria, buen día. Presidente, presidenta, perdón. Buen día. Un saludo especial. Rolando González presente. Muchas gracias. Doctor Armando Gutiérrez González. Muy buenos días, doctora Clarita. Un saludo especial a la mesa directiva. Con su presidenta, la doctora Susana. A todos los colegas y a los funcionarios de la administración distrital hoy citados. Armando Gutiérrez González, Partido Liberal presente. Vale, muchas gracias. Doctor Armando, buenos días. Quedó usted registrado. Doctor Diego Guillermo, las... ¿Cuántas? Que te documento. Ya está. Buenos días, secretaria. A usted y a todos los compañeros. Presente. Buenos días. Buenos días. Gracias. Doctor Diego. Hasta luego. Hola. Doctor Diego, no alcanzamos a visualizar la cámara. Disculpa. Ya regreso. Ahí, me ve. Me cuenta que lo de verificaciones... Sí. Doctor Diego Guillermo, la sirve. Doctora Paola, te lo sirve. Sí, me ve. Para firmar esos documentos, sí. No, todavía no, doctor Lacerda. Ya, perfecto. Ya. 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 ¿Lo he registrado? Doctor Lacerda. Doctor Gutiérrez, señor registrado. Doctora María Susana Mujamá González. secretaria por favor si puede ayudarme a apagar micrófonos que se está escuchando una conversación de alguien hablando por teléfono como que alcancé a ver a la persona pero es que hay un micrófono que no me deja cerrar que es el del señor no es la señora Claudia por favor puede apagar el micrófono porque no está interrumpiendo la sesión la de Rocío Triana me parece ya creo que ya lo cerré bueno muchas gracias ok Susana Muhammad hay otro abierto de Luis Javier ok Luis Javier Cleves continúa abierto pero no se deja cerrar pero bueno disculpa bueno Susana Muhammad Colombia Humana Unión Patriótica presente doctora Susana buenos días quedó registrada doctora María Clara Námez Ramírez muy buenos días secretaria presidenta presente María Clara Námez Ramírez doctora María Clara buenos días no visualizamos la cámara ya perfecto gracias doctora Clarita registrada doctora María Clara doctor Fabián Andrés Puentes Sierra Clarita muy buenos días a todos los colegas presidente un saludo muy especial los funcionarios de la administración digital también muy buenos días y a todas las personas que están atentas a la sesión del día de Fabián Puentes partido político mira presente doctor Fabián buenos días quedó registrada doctora María María Fernanda Rojas Mantilla buenos días Clarita estoy viendo si la cámara se siente así ya se siente muy buenos días me alegra saludarte también a la presidenta a los colegas funcionarios y funcionarias de la administración María Fernanda Rojas de Alianza Verde presente también un saludo a la ciudadanía que se encuentra conectada si queda registrada Clarita doctora María Fernanda buenos días doctor Humberto Rafael Amin Martelo buenos días a todos los compañeros Humberto Amin Centro Democrático presento doctor Humberto Rafael Amin Martelo buenos días una vez más a todos los compañeros Humberto Amin Centro Democrático perfecto doctor Amin quedó registrado sí queda registrado doctor Amin integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público hay por un decisor y procedo a hacer el llamado a lista Clarita Clarita buenos días Julián Espinosa presente a ver si me llamas antes de los otros concejales de otras comisiones Álvaro Acevedo Leguizamón buenos días para todas y todos mis compañeros ¿me escuchan? lo estoy escuchando yo lo estoy escuchando ok buenos días para todas y todos mis compañeros para los funcionarios que se hacen presentes en esta sesión y toda la comunidad que está conectada con nosotros Álvaro Acevedo Leguizamón Partido Liberal presente ¿me escuchan? días quedó usted registrado y secretaria creo que estamos volviendo a tener problema con su comunicación ¿se pudo llevar a cabo mi registro señora secretaria por favor? no estoy segura espere Julián Espinosa también quedó registrado como integrante de la Comisión de Hacienda ¿que ha registrado? secretaria es que se le va mucho la onda a la secret sí espere un momentico a ver vamos paso a paso porque cuando tenemos retraso en la comunicación esto queda despacito entonces secretaria ¿usted nos está escuchando bien? porque la secretaria tiene un problema de conexión como retraso un momentito estoy escuchando perfecto doctora bueno entonces mire secretaria queremos mirar si el doctor concejal Acevedo quedó registrado secretaria nosotros si la estamos escuchando o sea hay un retraso en la comunicación sí secretaria de pronto intente apagar su cámara a ver si podemos tener una comunicación más fluida ¿si me escuchan? le estamos escuchando pero ¿me coloque su pícono? sí pero su comunicación es retrasada se queda congelada perfecto ¿puede por favor apagar su cámara a ver si mejora? ya la pagué presidenta bueno tratemos de seguir con el registro y cualquier cosa yo le aviso presidente doctora Susana sería importante perdón sería importante que rectificara o ratificara el registro del doctor Espinosa y el mío por favor sí un momentico ya vamos paso a paso nos está escuchando secretaria nos está escuchando secretaria doctor sí señora los escucho perfecto entonces un segundito pare antes antes espere antes de continuar entonces por favor certifique que quedaron registrados los concejales Julián Espinosa y el concejal Álvaro Acevedo quedó registrado el concejal Julián Espinosa y el concejal Álvaro Acevedo en la sesión de hoy muchas gracias secretaria disculpe si me puede registrar bueno secretaria continuemos entonces con el registro y estamos pendientes de su comunicación con gusto presidenta el doctor seguimos Marco Fidel a Costa Rica José muy buenos días bendiciones para todos un saludo muy especial señora secretaria señora presidente a todos los colegas funcionarios de la administración a toda la ciudadanía que sigue esta sesión de Hacienda un saludo especial muy atentos abordar este importante tema este tema presupuestal y bueno estamos listos para este gran propósito Marco a Costa Rica Colombia Justa Libres presente doctor Marco buenos días quedó registrado doctora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo secretaria muy buenos días buenos días para todos Carolina Arbeláez presente doctora Carolina buenos días quedó registrada doctor Eduardo Aníbal Arias Rubio doctor Juan Javier Baena Merlano muy buenos días Clara muy buenos días a todos mis compañeros a la administración Juan Javier Baena Merlano de Bogotá para la gente presente doctor Baena buenos días quedó registrado doctora Lucía Bastidas muy buenos días para todos y todas Lucía Bastidas presente doctora Lucía buenos días quedó registrada doctora Ana Teresa Bernal Montañez muy buenos días buenos días para todos presidenta secretaria concejales buenos días Ana Teresa Bernal presente doctora Ana Teresa buenos días quedó registrada doctor Diego Andrés Cancino Martínez secretaria presidente colegas presidenta colegas funcionarios de la administración y ciudadanía buenos días Diego Cancino partido Alianza Verde presente doctor Cancino buenos días quedó registrado doctor gracias secretaria muy buenos días señora secretaria muy buenos días para todos los colegas creo que ayer fue un día oscuro para lo poco que queda de la democracia colombiana o lo poco que hemos logrado construir esta es una democracia que va a seguir marchita hasta que las malas prácticas el clientelismo los favorcitos la compra de votos porque si en Colombia hay compra de votos la señora Aida Merlano fue condenada por compra de votos la señora Aida Merlano del partido conservador y del clan del clan Gerlain Char porque se unen esos clanes políticos alrededor de la señora Merlano y a pesar del escándalo a pesar de la fuga a pesar de las investigaciones el congreso el senado de la república anoche tuvo el descaro de elegir con su aplanadora al señor Arturo Char de cambio radical como presidente de esa corporación es una vergüenza nacional lo que sucedió ayer aparte también es una vergüenza que el señor presidente del centro democrático se refiera en términos tan despectivos a la senadora Aida a la senadora Aida Bella en frente de todo su consejo de gobierno de todo el gabinete entonces pues ahí tenemos cuál es el respeto por la oposición que hay algunos tanto del que tanto se ufanan algunos en esta corporación Carlos Carrillo Polo Democrático Alternativo presente Doctor Carrillo buenos días queda registrado Doctora Diana Marcela Diago Guáqueta Buenos días secretaria buenos días para todos mis compañeros Diana Diago Centro Democrático presente buenos días doctora Diana quedó registrada doctora Gloria Elsie Díaz Martínez buenos días Clarita un saludo para todos los colegas Gloria Díaz Partido Conservador presente doctora Gloria Buenos días quedó registrada doctora Andrés Eduardo Forero Molina secretaria muy buenos días un saludo para usted un saludo para la presidenta para los concejales miembros de la administración y lamentar que la flamante segunda vicepresidente del senado de la república la senadora Sandra Ramírez del partido FARC hoy en una entrevista radial básicamente haya minimizado y negado los casos de reclutamiento forzoso y de violación en las filas de esa guerrilla se nos dijo que con el acuerdo de La Habana las víctimas iban a tener la posibilidad de llegar a la verdad de que se revelaran las cosas que habían ocurrido pero vemos que lamentablemente no hay un compromiso de parte de estas personas que no pagaron cárcel pero aparentemente tampoco están comprometidas con la verdad Andrés Ferreros Centro Democrático presente doctor Andrés Eduardo buenos días quedó registrado doctor Carlos Fernando Galán Pachón secretaria presidenta Carlos Fernando Galán vota para la gente presente doctor Galán buenos días queda registrado doctor Germán Augusto García Maya secretaria buenos días presidenta buenos días Germán García partido liberal presidente muy amable doctor Germán García buenos días quedó registrado doctora Luz Marina Gordillo Salinas secretaria muy buenos días muy buenos días a todos Luz Marina Gordillo Salinas partido liberal presente segundo segundo ya doctora Luz Marina buenos días quedó registrada doctor Luis Carlos Leal Angarita buenos días secretario buenos días a todos y todas Luis Carlos Leal presente doctor Leal buenos días quedó registrado doctor Pedro Julián López Sierra buenos días clarita buenos días presidenta concejales funcionarios de la administración Julián López cambio radical presente muy buenos días para todos doctor Pedro Julián buenos días quedó registrado doctor Andrés Darío Saganino gracias secretaria muy gentil doctor Onzaga buenos días buenos días buenos días secretaria muy buenos días presidente un saludo a todos los colegas doctor Onzaga buenos días quedó registrado doctor Celio Nieves Herrera buen día secretaria presidenta a todos los colegas del consejo hombres y mujeres Celio Nieves Herrera polo democrático alternativo presente doctor Celio buenos días quedó registrado doctora Andrea Padilla Villarraga buenos días secretaria buenos días a todos los colegas contarles que hoy radicamos en el congreso dos proyectos de ley uno para acabar con el infierno que viven los animales que son exportados vivos por vía marítima a países de Oriente Medio un negocio infame del que participa Colombia y un sistema de etiquetado de huevos ojalá nos acompañen todos ustedes colegas haciendo presión en sus partidos para que sean agendados inicialmente en el congreso un abrazo para todos Andrea Padilla presente doctora Andrea buenos días quedó registrada doctora adiquiwa izquierdo secretaria presidenta secretaria presidenta dios los bendiga dios los bendiga a todos Oscar Ramírez presente buenos días doctor Oscar quedó registrado doctor Martín Rivera Alzate secretaria muy buenos días me sumo a las palabras de frustración del concejal Carlos Carrillo anoche en la justificación de la postulación por la mayoría de bancadas hablaban de casas políticas de 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 mantener los acuerdos políticos en fin una serie de formas de hacer política que desafortunadamente han sido muy dañinas para nuestra democracia y muy frustrante ver como un congresista que se ha que ha resaltado por su ausencia y por su falta de propuestas concretas para el país se impuso por razones políticas espero que esto sea el inicio del fin de esa manera de hacer política y que como este consejo lo ha demostrado podamos tener otras formas muchas gracias secretaria doctor Martín buenos días quedó registrado doctor Julián David Rodríguez Atoque buenos días Clarita buenos días presidenta colegas Julián Rodríguez Alianza Verde y bueno más allá de que la presidencia del congreso hoy esté materializada en la corrupción el clientelismo y la politiquería yo quiero es exaltar que la segunda vicepresidencia haya quedado en manos del partido FARC para mí si es un orgullo y me llena de muchísima felicidad que podamos ver materializados los acuerdos es la primera vez que la FARC como partido llega a una mesa directiva del congreso y eso es algo que tenemos que reconocer honrar y aplaudir como un símbolo de reconciliación no será fácil pero sin duda alguna es un avance para la democracia y para la implementación de los acuerdos de paz así no le guste a muchos partidos políticos en el congreso y especialmente al señor presidente de la república alianza verde presidenta muchas gracias doctor julián buenos días quedó registrado doctor emel rojas castillo doctora clarita buen día para usted para los colegas colombia justa libres presenta doctor emel buenos días quedó registrado doctora heidi lorena sánchez barreto que se está quedando la cámara me ven ya muy buenos días secretaria buenos días colegas bueno lamentar el continuismo que se da en el congreso de la república yo saludo el hecho de que Sandra Ramírez sea la segunda vicepresidenta a diferencia del gobierno de álvaro uribe que decidió extraditar a estos grandes jefes y que las víctimas no tengan derecho a conocer la verdad la jef está fluyendo en términos de poder recepcionar todos los casos de las víctimas del conflicto armado en el país y que se sepa la verdad aunque a muchos no les guste en segunda instancia detestable lo que hizo el presidente de la república al referirse a la senadora Ida Bella como la vieja esa creo que merece un mínimo de respeto estoy absolutamente segura que si hace más de 20 años Ida Bella no hubiese tenido que irse del país para salvaguardar su vida seguramente muchos escaños más en política hubiese podido ascender y la historia de este país sería muy diferente si no se hubiese cometido un genocidio contra la unión patriótica además también recordarle a los colegas de la alianza verde que ayer en el congreso de la república llevaban una pancarta diciendo que se le había cumplido con la renta básica a Bogotá y con la matrícula cero no le mientan al país 240 mil pesos no son una renta básica pero además la matrícula cero en la universidad distrital todavía no se encuentra garantizada Heidi Sánchez bancada Colombia Humana Unión Patriótica presente doctora Heidi buenos días quedó registrada doctor Manuel José Sarviento Arguello secretaria buenos días colegas buenos días bueno absolutamente repudiable que las mayorías de Iván Duque en el congreso porque fueron los amigos los compadres de Iván Duque en el congreso que hayan elegido nada más y nada menos que al socio político de Aida Merlano como presidente del senado esto tiene no tiene ninguna presentación no tienen vergüenza las mayorías del congreso para haber tomado una decisión en ese sentido y por otro lado resaltar y saludar que la UAES haya iniciado un proceso sancionatorio por los gravísimos y constantes incumplimientos del operador de Doña Juana proceso que llevaría a la caducidad o a la terminación unilateral de ese contrato es una decisión acertada después de muchos años de alcahuetería con este operador de distintos gobiernos Manuel Sarmiento Polo Democrático Alternativo presente doctor Manuel buenos días quedó registrado doctor Rubén Darío Torrado Pacheco muy buen día señora secretaria muy buen día señora presidente Rubén Darío Torrado Pacheco partido de la U yo creo que los problemas y las decisiones que toma el congreso se deben quedar en el congreso nosotros como concejales no podemos estar opinando sobre esas decisiones es como que congresistas vinieran a opinar sobre quién por qué se eligió o no se eligió a un presidente de la corporación Rubén Darío Torrado Pacheco partido de la U presidente doctor Torrado buenos días queda registrado doctora María Victoria Vargas Silva buenos días señor presidente señora presidenta señora presidenta señor secretario pues yo también quiero rechazar las palabras del presidente Duque contra una mujer independientemente del partido político que sea de referirse en esos términos de esa vieja a la senadora Aida Abella en segundo lugar quiero también celebrar el comunicado que ha sacado ya en el día de hoy la UAES en el sentido de que abre proceso licitatorio contra el operador del relleno sanitario de Yajuana yo creo que eso es un cambio importante que se ve en esta administración en el sentido de que de tiempo atrás sabíamos que venía incumpliendo permanentemente las distintas funciones y además de estar prácticamente causal de liquidación de manera que yo celebro yo le había elevado ya un derecho de petición a la señora directora de la UAES nos dirá bueno qué va a pasar con ese contrato dígame qué ha dicho el interventor qué sanciones piensan imponer de manera que me parece una excelente decisión María Victoria Vargas Silva presente María Victoria buenos días que le regrese gracias Silvia Bobadilla doctora Clarita un segundo ministro a usted para la mesa directiva Jeffers Vega cambio radical presente doctor Jeffers buenos días queda registrado doctor Eduardo Aníbal Aries Rubio presidenta le informo que han contestado el llamado a lista 44 concejales 15 de la comisión de hacienda y crédito público al cual un decisorio muchas gracias secretaria por favor leer el orden del día con gusto presidenta espéreme espéreme secretaria que tenemos una réplica que le prometí al concejal Humberto Amin entonces antes de leer y poner a consideración el orden del día concejal Amin tiene hasta tres minutos para hacerle una réplica de partido al concejal Carlos Carrillo presidenta muy rápidamente decirle al concejal Carrillo que no venga a contradecirse tanto yo a veces no lo entiendo él habla para atrás y para adelante siempre con el doble rasero aquí viene a criticar al presidente cuando él es el primero que lo trata de títere y su partido siempre hablan del paquetazo realmente piden de lo que no dan eso eso llama mucho la atención no hay coherencia aquí vienen a hablar mal del presidente cuando el presidente lo único que dijo fue esta vieja a una señora ahí no se ha dicho nada mal yo no entiendo por qué quieren venir aquí a ponerse máscara y hacer una payasería y también recorrer recorrer un poquito las palabras del concejal Torrado cuando dice que nosotros no somos las personas para opinar o meternos en las decisiones del consejo del congreso respetemos que nosotros no nos gusta que se nos metan con el consejo tampoco entonces si nosotros pedimos respeto respetemos nosotros también y para finalizar al concejal Carrillo le digo no tenga doble moral no tenga doble rasero sea de un solo talante que eso no le queda bien concejal Carrillo sobre todo usted que tanto viene aquí a burlarse de todo el mundo o sea de un poquito aplique un poquito de lo que usted no da gracias presidenta gracias Cosa Jalamin sin embargo como presidenta de la Comisión de Hacienda y miembro de la Banca de Mujeres quiero dejar la constancia que tratar a una mujer y más una senadora como esa vieja no es una forma de tratar respetuosamente en la política a las mujeres ponemos entonces por favor le damos el orden del día y vamos a ponerle a consideración secretaria con gusto orden del día la Comisión de Hacienda y Crédito Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público de hoy martes 21 de julio de 2020 hora 9 am sesión no presencial resolución 286 de 2020 primero llamado a lista de concejales y verificación del cuero segundo lectura discusión y aprobación del orden del día tercero lectura discusión y aprobación de proposiciones cuarto discusión de proyecto perdón cuarto discusión de proyecto de acuerdo presentación al proyecto de acuerdo 219 de 2020 por el cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto anual de rentas e ingresos y gastos e inversiones del distrito capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 en armonización con el nuevo plan de desarrollo a la luz del artículo 69 del acuerdo 741 2019 reglamento interno del consejo de Bogotá autores doctora claudiana llive lópez hernández alcaldesa mayor de Bogotá juan mauricio ramírez cortez secretario distrital de hacienda ponentes honorables concejales fabián andrés puente sierra coordinador samir jose abez salazar invitados doctor luis hernestro gómez de gobierno maría carolina urán peña secretaria distrital de desarrollo económico libardo asprilla lara director general del instituto para la economía social y pez nadia milena rangel perrada secretaria distrital de hábitat juan carlos lópez lópez director general de la caja de la vivienda popular señor rusio navarro prada secretaria distrital de integración social carlos enrique marín cala director general del instituto para la protección de la niñez y de la juventud y la juventud y la juventud y pro carolina rutia vásquez secretaria distrital de ambiente marieta liliana perdomo ramírez directora general de clartín botánico de bogotá jose celestino mutis juan mauricio ramírez cortez secretaria distrital de hacienda jentris rodríguez sosa director general de la unidad administrativa especial de catástro distrital ua e cd edna cristina del socorro bonilla ceba secretaria distrital de educación adriana cordoba alvarado secretaria distrital de planeación william mendieta monte alegre secretaria jurídico distrital lora de bogotá encargada rosalba jasmin cabral es romero personera bogotá encargada villermo ribera flores verdor distrital cuarto comunicaciones y barrios firmada doctora maría susana mojama gonzález presidenta clara inés parra roja subsecretaria despacho ha sido leído el orden del día señora presidenta muy bien antes de ponerlo a consideración el consejero juliana espinoza tiene entonces un comentario sobre el orden del día gracias presidenta gracias presidenta es que en la sesión de ayer por un chat que puso la secretaria clarita pues me enteré del cambio del orden del día que teníamos nosotros pues como equipo habíamos preparado una presentación frente al tema de valorización yo sugiero que cuando haya cambios en el orden del día nos informen no solo por el correo electrónico porque yo tenía un correo electrónico el día domingo más o menos seis de la tarde que revise ese día pero que podamos ojalá tener tres días de anticipación antes de un cambio en el orden del día para poder preparar y tener como la traza de lo que vamos a realizar el día de la sesión presidente muchas gracias de acuerdo consejal nos disculpamos por el retraso fue un cambio de última hora para lograr realmente hay algunas preguntas que desde digamos la secretaría de la comisión de hacienda y la secretaria general se tienen frente al proyecto de acuerdo entonces se acordó con los ponentes que se hiciera más temprano la presentación que estaba agendada para el viernes para resolver todas las dudas y que también los ponentes pudieran tener esto en cuenta nos disculpamos por eso tiene usted toda la razón concejal con esta observación entonces ponemos a consideración de los miembros de la comisión el orden del día pueden votar en el chat y T t t t t t t Gracias. 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 Presidenta. Le informo que con 13 votos siendo las 9 y 48. ¿Secretaria? ¿Secretaria? Sí, Presidenta, el TACO 13. ¿Cuántos votos han sido aprobados los tres días siendo las 9 y 48 AM? ¿Secretaria? Presidenta, 13 votos a favor. ¿Me escuchan? A las 10 y 48 se aprueba el orden del día. ¿Alguien de la comisión me escucha o algún consulado me escucha? Sí, Presidenta, ahí lo escuchamos. Sí, ah, bueno. Escuchamos. Presidenta, ¿escuchó el resultado de la votación? Secretaria, ¿usted nos está escuchando? Sí, Presidenta, los estoy escuchando. Yo no estoy escuchando a la Secretaria. Por favor, acaba de ingresar el voto del doctor. Yo sí estoy escuchando a la Secretaria, Presidenta. No sé si soy solo yo. ¿Sí la están escuchando? Entonces, yo no los estoy escuchando a ustedes. Ese es mi problema. Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos, Presidenta. Le pido, por favor, al concejal Fabián Puente, si puede tomar la presidencia, porque a mí se me fue totalmente el sonido y creo que me toca desconectarme y volverme a conectar. Entonces, ya me desconecto si quiere continuar, porque no escucho nada. Ok. Secretaria, por favor, ¿podemos confirmar el número de votos teniendo en cuenta también el voto de la concejal Nelson? Perfecto, Presidenta. Y concluyendo el voto del doctor Nelson Cubides, incluimos 14 votos por la aprobación del orden del día. Perfecto, sí, aprobado el orden del día. Siguiente punto. Con gusto, señor Presidente. Lectura, discusión y aprobación de proposiciones. Le informo, señor Presidente, que se encuentra una proposición pendiente de aprobación del Partido Conservador, que dice así. Tema ingreso mínimo solidario, facultad y de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 14 del decreto ley 14-21-1993 y artículos 52 y 53 del acuerdo 741-2019, reglamento interno del Consejo de Bogotá, Distrito Capital. Citado, secretaria distrital de gobierno, secretaria distrital de integración social, secretaria distrital de desarrollo económico, secretaria distrital de planeación, secretaria de la mujer, secretaria de hacienda, instituto para la economía solidaria, invitados, personería distrital, contraloría distrital, veduría distrital. Citese a los secretarios distritales de gobierno, desarrollo económico, integración social, planeación, mujer, hacienda y director del IPES de la administración distrital, con el fin de que respondan a la proposición del siguiente. Gracias. 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 Presidente, ¿nos escucha? Ya nos escucho. Estamos en la votación, presidente, la proposición del Partido Conservador. Muy bien. Le entrego nuevamente la presidencia. Gracias, concejal Fabián. Gracias. Presidenta, le informo el resultado de la votación con 13 votos. A las 9 y 44 se aprueba la proposición. Voy a corregir el chat, quedó mal escrito. El orden del día quedó aprobado con 14 votos a las 9 y 48. Y la proposición de ingreso mínimo solidario con 13 votos a las 9 y 54 AM. Ha sido aprobada la proposición, señora presidenta. Gracias, secretaria. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Solo esa. Ah, muy bien. Muy bien, secretaria. Siguiente punto del orden del día. Bueno, señora presidenta, el siguiente punto del orden del día es discusión del proyecto de acuerdo, presentación al proyecto de acuerdo número 219 de 2020, por el cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del distrito capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 en armonización con el nuevo plan de desarrollo. A la luz del artículo 69 del acuerdo 741 de 2019, el reglamento interno del Consejo de Bogotá y con base en la convocatoria de sesiones extraordinarias realizada por la alcaldesa mayor de Bogotá. Muchas gracias, secretaria. ¿Se registra por favor leer el artículo 69? Con gusto, señora presidenta. El artículo 69 del reglamento interno dice así, presentación previa de los proyectos de acuerdo del presidente de la comisión a la que se encuentra asignado un proyecto de acuerdo determinará cuáles pueden ser objeto de presentación previa a la ponencia respectiva, teniendo en cuenta la importancia que este represente para los intereses del distrito capital. Muy bien, entonces, concejales, lo que vamos a hacer hoy es escuchar en el siguiente orden a la administración para entender la lógica del proyecto de acuerdo de armonización presupuestal, tanto la lógica jurídica como la lógica técnica del acuerdo y tenemos entonces el siguiente orden que nos da la administración, primero la Secretaría de Hacienda, luego la Secretaría de Educación, luego Catastro, IPES y el Jardín Botánico. Yo me imagino que la Secretaría de Hacienda es la que hará una presentación más extensa, le daremos entonces media hora y si les parece bien a la administración, más o menos 20 minutos a las otras entidades. Y abriremos preguntas, preguntas de tipo aclaratorio, hoy no se abre todavía la discusión del proyecto porque todavía no tenemos ponencia, pero sí preguntas de tipo aclaratorio. ¿Ustedes me están escuchando mal? Sí, la escuchamos bien, la escuchamos muy bien. Creo, concejal Diana, que parece que es su intercción en internet. Bueno, muy bien, entonces abriremos preguntas por parte de los concejales más de tipo aclaratorio. Hoy no vamos a abrir la discusión, sino que realmente nos quede claro y dejar preguntas, comentarios para ir ambientando el debate que sí vendrá ya con las ponencias. Yo quería preguntarle a la secretaria si hay algún concepto jurídico por parte de la Oficina Jurídica del Consejo de Bogotá. Presidenta, yo no he recibido concepto jurídico hasta este momento, lo reviso ya mismo el correo. Bueno, dejémoslo ahí en remojo si está o no está, pero también era una buena oportunidad para tenerlo claro. Y con eso terminaríamos la sesión de hoy. Si hay demasiadas preguntas, entonces organizaríamos unos tiempos por bancada. Pero inicialmente, pues pueden ir en el proceso inscribiéndose y también si quieren ir dejando sus preguntas en el chat. Bueno, con esto, entonces abrimos la presentación del proyecto de armonización presupuestal. Tiene entonces la palabra la Secretaría de Hacienda hasta por 30 minutos. Buenos días, presidenta, buenos días, secretaria, estimados concejales, ponentes y también los demás concejales y concejalas de la comisión. Entonces voy a comenzar con la presentación. Voy a poner ya a compartir acá pantalla. Para presentarles a ustedes este proyecto de acuerdo de la armonización 2020. A ver si... Creo que ya lo están viendo. Sí, falta Juan Mauricio ponerla en... En modo presentación, listo. Claro. Bueno, entonces, como les decía, esta es la presentación de las modificaciones presupuestales en armonización con el plan de desarrollo que traemos al consejo. Voy a dividir la presentación en las siguientes partes. En primer lugar, el sustento jurídico. En segundo lugar, los resultados del proceso de armonización que traemos a ustedes. Tanto en la parte de traslado de las... De traslado, digamos, los traslados entre las entidades internos. Tenemos una parte que no voy a... Simplemente va a quedar en la presentación para todos ustedes. Es cómo queda el plan operativo anual de inversiones actualizado con la armonización. Pero ahorita no me voy a referir a él. Simplemente queda a modo informativo. Y luego nos concentramos en los puntos 4 y 5 que son los fundamentales para poner a consideración del consejo. Como es la adición por mayores recursos para algunas entidades específicamente. Y también la recomposición a la inversión o traslado entre inversiones entre entidades. Traslado de recursos entre entidades que también deben ser aprobados por el consejo. Entonces, voy a comenzar por el sustento jurídico de la armonización. En este caso, el tema fundamental está establecido en la ley orgánica del plan de desarrollo, la ley 153 de 1994, que establece en su artículo 28 que debe haber una coherencia y una armonización entre la formulación presupuestal y el plan de desarrollo. En este caso, lo que se dice es que en el caso de las entidades territoriales en el artículo 44 son las asambleas y los consejos los que deben definir los procedimientos a través de los cuales se da ese proceso, digamos, de garantizar la coherencia y armonización entre el presupuesto y los planes de desarrollo aprobados en estos cuerpos. Eso fue lo que se hace en el acuerdo 63 de mayo 27 de 2002, en el cual se definen unos procedimientos de armonización del presupuesto con los planes de desarrollo. De tal manera que en el primer artículo lo que se dice es que ese proceso de armonización se debe realizar una vez se haya expedido el plan de desarrollo y que en ese caso el alcalde o la alcaldesa deberán presentar a más tardar, a más tardar y quiero subrayar esa expresión, a más tardar en las sesiones ordinarias del mes de agosto deben poner a consideración del Consejo de Bogotá ese proyecto de acuerdo. Eso establece el artículo 1. Nosotros solicitamos la realización de sesiones extraordinarias, o sea, la administración a través de los decretos 166 y 167 de 2020 y de esa manera nos mantenemos dentro del plazo, digamos, establecido en el sentido en que nosotros estamos trayendo para realizar la armonización, pues estamos trayendo este proyecto para comenzar este debate en estas sesiones extraordinarias. Entonces, el segundo artículo de este acuerdo establece cuáles son los componentes mínimos del proyecto de acuerdo de armonización. Ello incluye la denominación de cuáles son los programas de inversión que van a ser materia de armonización y la descripción de los nuevos proyectos señalando la respectiva fuente de financiación. También se tiene que establecer el estado de ejecución por rubros al momento de presentarse el proyecto de armonización. Ahora les voy a dar unas cifras a nivel de las entidades y los sectores. También la ejecución a 31 de diciembre correspondiente al periodo de cada año correspondiente al periodo de gobierno de la administración anterior y debe también incluir una relación de obras inconclusas al momento de armonizar la causal de suspensión de la obra, las fechas de suspensión, el monto requerido para su culminación, fuentes de financiación y se debe establecer el sustento económico de la financiación, de la modificación en cada caso en el cual haya una modificación presupuestal, bien sea de adición o de traslados o transferencias de recursos entre grandes rubros o entre entidades. El artículo, el decreto 714 del 96 especifica mucho más cuáles son los temas que deben ser, digamos, aprobados por el Consejo y en particular se señala, por ejemplo, que el aumento en el monto de las apropiaciones, en los casos en los cuales se haga indispensable para complementar las insuficientes, las apropiaciones que existen o ampliar los servicios existentes, se deben ser aprobadas por el Consejo. Dice también que la modificación de montos entre grandes agregados, entre gastos de funcionamiento, servicios de la deuda pública e inversión, también deben ser aprobados por el Consejo, pero también existe la posibilidad en el artículo 663 que haya modificaciones que son ajustes al interior de los traslados internos de los recursos que pueden ejecutar las propias entidades y aquí las traemos de manera informativa para presentarles a ustedes, como van a ver ahora, en el resultado del proceso de armonización que mostraré a continuación. También el artículo 71 habla de los créditos adicionales. Esto en realidad se refiere a las partidas presupuestales de débito, crédito, no es que aquí estemos o vayamos a solicitar en este proyecto de acuerdo nada que tenga que ver con cupo de endeudamiento. Esto aquí, la palabra créditos puede llevar a confusión. En realidad, estos de los créditos adicionales son simplemente, ustedes también lo van a ver, los registros presupuestales de débitos y créditos en las cuentas para, digamos, mantener la equivalencia contable. Pero, como les digo, no se refiere en lo más mínimo al proyecto de acuerdo de solicitud de cupo de endeudamiento que va a ser otro proyecto que nosotros vamos a traer para ustedes a la consideración de los concejales y concejalas en el mes de agosto. Finalmente, en el decreto 777 de diciembre de 2019, se establece que en caso de ser necesario realizar modificaciones al presupuesto anual que modifique el valor total aprobado por el Consejo, se deberá realizar de conformidad con el procedimiento pertinente por cada situación según lo establecido en el Estatuto. Hay que decir que el presupuesto para la vigencia 2020 fue expedido por el decreto, por el gobierno, perdón, mediante decreto con rango de acuerdo distrital, por facultad del artículo 42 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, de manera que la competencia de la modificación continua, que continúa, perdón, en el Consejo Distrital por tratarse del presupuesto anual del distrito. Entonces, desde ese punto de vista, y la Secretaría Jurídica puede dar más detalles en caso de ser necesario, pero desde ese punto de vista no invalida para nada la facultad, la competencia que tiene el Consejo para pronunciarse sobre las modificaciones que estamos trayendo en términos del presupuesto de la vigencia 2020. En este orden de ideas, las modificaciones presupuestales guardan unidad de materia con el título del proyecto de acuerdo 129 de 2020 que estamos trayendo, puesto que dichas modificaciones son para armonizar el presupuesto en curso con el nuevo Plan Distrital de Desarrollo. Bueno, a continuación voy a referir a los resultados del proceso de armonización. Comienzo por decir que se cumplieron todos los pasos establecidos para el cumplimiento de este, y la culminación de este proceso de armonización que ahora tiene su fase de perfección aquí en el Consejo. Entonces, desde mayo se trabajó, las entidades trabajaron en la formulación de los nuevos proyectos de inversión, en la actualización de los proyectos que continuaban, en la anulación de los certificados de disponibilidad presupuestal que no estaban comprometidos, exceptuando los que estaban respaldando procesos en curso que por supuesto no podían ser eliminados. Luego se hizo el cierre de la ejecución presupuestal de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se envió a la Secretaría, a todas las entidades enviaron a la Secretaría la relación de certificados de disponibilidad presupuestal que tenían o respaldaban procesos en curso, y también se dio pues obviamente en junio a la aprobación del nuevo plan por acuerdo al Consejo de Bogotá. Durante el mes de junio, el mes pasado, hubo la segunda fase, digamos, el conjunto de actividades dirigidas a construir este proceso, a desarrollar este proceso de armonización. Esto involucró la inscripción, formulación y registro de proyectos nuevos en el SEC plan y en la metodología general ajustada en el MGA, el envío de las fichas EBI a la Secretaría de Hacienda para incorporación en el Plan de Cuentas PREDIS, el envío a la Secretaría de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos de la Secretaría de Hacienda cada información con tipo, componente, objeto de gasto, chip, formulario único territorial, fuente de financiación para cada uno de los proyectos, y la solicitud de concepto técnico que se emitió por parte de la Secretaría de Planación y de Hacienda con los soportes respectivos que nos enviaron todas las entidades. Se emite ese concepto técnico, se envió acto administrativo suscrito por cada entidad a la Secretaría de Hacienda, en ese caso también con la confirmación por parte de las juntas directivas o los consejos directivos en los casos en los que fuera pertinente, y la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal para procesos de contratación en curso. Y de esa manera, entonces, se inicia la ejecución de la inversión del nuevo plan de desarrollo. Parte de este afán, digamos, que nosotros queremos, y por eso la alcaldesa, pues digamos, tiene un interés en que justamente este proyecto de acuerdo arranque desde ya en estas sesiones extraordinarias, es porque la agenda ante la coyuntura de emergencia frente al COVID-19, la agenda de mitigación social, de mitigación económica, de hacer frente a los mismos temas de la pandemia y de la emergencia, como ustedes saben, pues es urgente y las entidades deben comenzar a moverse lo más rápido posible en su plan de ejecución, de tal manera que la ejecución va a ser, la ejecución de los recursos va a ser uno de los temas fundamentales que tenemos que ver, la buena y correcta ejecución de los recursos, de tal manera que esto tenga un impacto sobre la economía de Bogotá, de Bogotá y sobre la capacidad de ayudar a contribuir a la generación de empleo. Entonces, este cuadro tiene los números fundamentales, el presupuesto anual consolidado para 2020 era de 21.9 billones de pesos. Aquí voy a hablar de la parte de los traslados, de la fase de traslados internos. Entonces, el proceso de armonización, digamos, tiene esas dos partes, la fase de traslados internos y la que ahora vamos a considerar más adelante, de traslados entre entidades, ya no son internos, y también la adición de recursos a los presupuestos de las entidades. Entonces, aquí ustedes tienen esos 21.9 billones de pesos del presupuesto, incluye a gastos de funcionamiento por 3.29 billones, servicio de la deuda por 480 mil millones, y inversión por un monto de 18.13 billones de pesos. Esta inversión se distribuye entre una inversión para, digamos, transferencia para inversiones a las empresas, mucho de por 5.51 billones de pesos, mucho de ello pues son recursos que provienen de fuentes con destinación específica y que no son sujetos a armonización porque tampoco están expresados en proyectos de inversión como tal, mientras que la inversión directa por 12.62 billones, exactamente 12.618 billones, son los saldos que en el componente no ejecutado son los sujetos a armonización. Estos 12.618 billones es el total de la apropiación para inversión directa, es la apropiación vigente. Y en la parte de abajo ustedes se dan cuenta que de esos 12.618, 5.251 billones generaron compromisos, o son saldos comprometidos, mientras que el saldo no comprometido, el saldo armonizado es de 7.366 billones de pesos que corresponde al 58% de la apropiación vigente del año. Acá ustedes tienen, digamos ya es el resultado en la fase de traslados internos por sector, tienen cada uno de los sectores organizados de mayor a menor en términos de la inversión directa, de los montos de la apropiación para inversión directa para el año. Luego está la segunda columna, la participación vertical, la participación en el presupuesto, el 31% de ese presupuesto para inversión, no tenía educación, por ejemplo, el 23% saldo. Luego la siguiente, la que dice la columna plan de desarrollo tiene, se descomponen las dos partes, la parte ejecutada por el plan de desarrollo de la anterior administración, Bogotá mejor para todos, y la nueva es, perdón, la columna del lado, pues es la parte para armonizar en el nuevo plan de desarrollo, el nuevo contrato social para el siglo XXI. Y las últimas dos columnas les muestran a ustedes qué porcentaje de la apropiación total de inversión directa para el año es ejecutada o fue ejecutada bajo el plan de desarrollo, digamos, Bogotá mejor para todos y qué porcentaje le corresponde armonizado al nuevo plan de desarrollo, el nuevo contrato social. Entonces ustedes se dan cuenta que ahí de nuevo los mayores rubros armonizados corresponden a educación por 1.9 billones, a salud, por 1.6 billones, a movilidad, por 2.1 billones y así sucesivamente. Y se pueden dar cuenta también que en promedio, como dije, el 58% corresponde al rubro armonizado de las apropiaciones totales para inversión directa. Esta misma información aparece desagregada por entidades. Aquí ustedes lo tienen para cada una de las entidades y de nuevo esto informa la apropiación del año, los compromisos vigentes, el porcentaje de ejecución, que es la parte de compromiso sobre apropiación, el saldo a armonizar, que es la parte de apropiación no comprometida, y el porcentaje de armonización, que es la relación del saldo a armonizar con respecto a la apropiación. Aquí no me voy a detener en una... Ustedes, como les digo, van a tener esta presentación para que puedan ver en cada una de las entidades, ustedes lo pueden ver acá, aquí continúa por las entidades que componen los diferentes sectores y luego, finalmente, también para los otros, las otras entidades, órganos de control, etcétera, y al final volvemos otra vez al valor total de los 7.366 billones de pesos para armonizar que corresponden al 58%. Hasta acá, esto es el resumen de los traslados internos, que como les digo, simplemente es garantizar con traslados internos en la medida en que sea posible que haya una coherencia entre el presupuesto y el plan de desarrollo con las nuevas metas que ya comienzan a ser las metas del nuevo plan de desarrollo. y luego pasamos a la parte que llamamos adición por mayores recursos. Entonces, en esta adición por mayores recursos, ustedes tienen diferentes rubros, diferentes conceptos, que todos estos se refieren a excedentes financieros del cierre de 2019, que fueron mayores a los que se habían incluido en el presupuesto cuando se formó el proyecto de presupuesto en noviembre del año pasado para el 2020, pero que los resultados del cierre del año pasado, 2019, arrojaron unos excedentes financieros en varios casos y aquí lo que se está solicitando es la adición por mayores recursos a los presupuestos de estas entidades. Entonces, por ejemplo, en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud se presentaron recursos adicionales, excedentes financieros adicionales por 204 millones de pesos, las cifras están en millones, y en la última columna ustedes tienen la intención de gasto, yo aquí no me voy a detener el detalle, a continuación como dijo la Presidenta, después de esta intervención las entidades van a explicar en mayor detalle el uso de estos recursos, pero aquí simplemente lo nombro en general, estos 204 millones busca aplicarse a los programas de desarrollo de capacidades y ampliación de oportunidades de jóvenes para su inclusión social y productiva. En el caso del Jardín Botánico José Celestino Mutis hay unos excedentes financieros de 3.120 millones del año pasado que se solicita su adición en el presupuesto de la entidad y que tiene que ver con unos temas que juegan un papel en la generación de empleo, pero también implican unas necesidades que tiene la entidad en términos del reforzamiento estructural de algunas digamos edificaciones construcciones que como les digo ayudan a mejorar el estado actual como está operando y en algunos casos hay unos temas complicados desde ese punto de vista y al mismo tiempo genera contribuir a la generación de empleo. En el caso del Instituto para la Economía Social son 4.364 millones de pesos excedentes financieros producto del 2019 que se invertirán en el fortalecimiento de las plazas distritales de mercado. En el caso de la Unidad Administrativa Especial de Catastro los excedentes financieros son de 3.139 millones de pesos y su destinación pretende ser la implementación y la prestación de los servicios de gestión y operación catastral con fines multipropósitos. Esto tiene la característica de que debemos prepararnos no solo desde el punto de vista de hacer frente a la emergencia COVID no solo de atender los rubros exactamente digamos relacionados con esta necesidad pero también atender los temas de generación de ingresos que nos pueden ayudar como ciudad a mejorar y en este caso por ejemplo el tema multipropósito en un contexto de región Bogotá área metropolitana o Bogotá región a fortalecer una serie de temas que nos pueden ayudar a comidas a los próximos años a tener un mejor desempeño y una recuperación regional mucho mayor. El total de estos recursos suman 46.323 perdón creo que hay un error en el monto total porque simplemente era la suma de esto pero ya les voy a decir ah bueno antes que les digo tiene que ver con el quedan dos más si son 46 mil pero que quedan dos más y el último es el de la Secretaría de Educación que es el que tiene un mayor monto de recursos ahora ya les voy a explicar la Secretaría de Educación Caja de Vivienda de Vivienda Popular son 1.162 millones y el uso de estos recursos sería o está pensado en el apoyo para la adopción e implementación del plan Terrazas y particularmente la creación y puesta en marcha de la curaduría pública social para poder tener un soporte técnico para reconocer viviendas construidas sin licencias de construcción en barrios legalizados urbanísticamente que como ustedes saben este es uno de los planes fundamentales desde el punto de vista de mejorar condiciones de pobreza en términos de condiciones de la vivienda para que tengan una incidencia directa en el índice de pobreza multidimensional que como ustedes saben subió el año pasado de forma preocupante en Bogotá y hay un tema que era este grande que les decía que realmente es el monto principal de los recursos a la Secretaría de Educación es una parte de adición por mayores recursos por 34.332 millones esto el objetivo de esta adición es apoyar y es una necesidad sentida en este momento la dotación de 100.000 dispositivos de acceso para la conectividad tabletas y también la conectividad a internet para que los jóvenes los niños y niñas de los colegios del distrito puedan mejorar esa conectividad y realizar actividades académicas en esta etapa de virtualidad y de tal manera que esa brecha tecnológica que tanto que digamos que está claramente abriéndose bajo las condiciones en las cuales está teniendo lugar el proceso de enseñanza en los colegios y el funcionamiento en los colegios públicos y privados pues tratar de justamente amortiguar esa brecha digital y evitar que esto se vuelva en unos se convierta en unas brechas mucho mayores desde ese punto de vista entonces nosotros lo que hicimos fue varios ejercicios que incluye de digamos de búsqueda de recursos que incluyó por un lado identificar unas reservas presupuestales que estaban ahí que venían del año pasado pero que teníamos que liberar por 5.112 millones 5.112 millones de pesos perdón 5.112 millones de pesos y se las destinamos entonces a la Secretaría de Educación y también hubo un mayor valor de dividendos del Grupo de Energía de Bogotá frente a lo que se había incorporado en el presupuesto 2020 al final los dividendos fueron mayores y redirigimos 29.219 millones de pesos para la financiación de esta inversión por parte de la Secretaría de Educación del Distrito entonces por este lado fueron 34.332 como les digo todo en su conjunto suma los 46.323 que están acá pero además de eso y esta es la última parte ya Presidenta hubo una recomposición de la inversión que es traslado entre entidades esto no es adición de nuevos recursos es traslado pero son traslados entre sectores entonces eso no eso no corresponde a traslados internos no son internos son traslados entre sectores y también van dirigidos a lo mismo esto iba dirigido a generar otros 10.667 millones para lograr un total de 45.000 millones más otros 20.000 millones que priorizó la propia Secretaría de Educación y con de esa manera llegar a un valor total de 65.000 millones para adquirir las 100.000 tablets y la conectividad para este objetivo como les digo esos 10.667 millones salieron de dos fuentes por un lado se reasignaron 9.126 millones que estaban destinados a Canal Capital para la adquisición de la sede pero que no era prioritario en este momento entonces este gasto se pospone y se reorienta para el fin de las tabletas que necesita la Secretaría de Educación del Distrito y además de eso dirigimos también 1.541 millones de pesos que no fueron aportados a Investing Bogotá la Corporación para el Desarrollo Regional Bogotá Región que no fueron aportados y también digamos de un acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá que redujo también su aporte es decir esta corporación va a tener para este año menos recursos en razón a todas las necesidades de recursos que necesitamos tanto los problemas digamos que pueden tener tanto la propia Cámara como en particular nosotros la necesidad de priorizar los recursos hacia la atención de la emergencia entonces 1.542 millones fueron restados digamos de estos dos de esta de esta corporación Investing Bogotá y correspondían a los 10.667 millones de euros eso completa las acciones que nosotros tomamos de traslado y de adición que traemos aquí a consideración que traemos aquí a consideración de ustedes del consejo ¿cuál es el impacto fiscal de esta ¿cuál es el impacto fiscal de esta de estas operaciones? Pues por un lado los recursos que se le trasladan a la Secretaría de Educación ya están contemplados en la Secretaría de Hacienda por como les acabo de decir para transferencia a Canal Capital y para la Corporación para el Desarrollo Regional Bogotá Región entonces son reorientados simplemente no quiere decir que haya una creación adicional de recursos ni presión fiscal adicional son simplemente trasladados por otro lado las reservas presupuestales que también se trasladaron que se liberaron y se trasladaron a la Secretaría de Educación pues también estaban ahí ya estaban en la Secretaría de Hacienda en la Tesorería y entonces no tienen problema en ser trasladados a la Secretaría de Educación y finalmente pues los excedentes financieros corresponden a nuevos ingresos ya recaudados esos corresponden a resultados del 2019 mejores a lo esperado en el plan financiero ante eso entonces podemos decir que no hay un impacto fiscal de estas operaciones que traemos a consideración de ustedes y con esto completaría lo fundamental de la presentación del proyecto de acuerdo de armonización Presidenta y si usted lo tiene bien entonces seguirían las entidades explicando con el detalle de las operaciones que les corresponde Muy bien muchas gracias Secretario antes de continuar otra vez con el lapsus mío no registramos funcionarios entonces por favor Secretaria sírvase registrar los funcionarios presentes en esta sesión Gracias Presidenta Presidenta Aló Presidenta Eduard Arias Secretaria La estoy escuchando y sírvase registrada al concejal Eduard Arias Me permite estar el doctor Eduard Aníbal Arias también conectado Perfecto Presidenta registramos la asistencia del concejal Eduard Aníbal Arias Rubio Doctor Eduard Doctor Eduard Sí ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ah Perfecto ¿Me escuchamos? Sí Doctor Eduard Presente Sí ¿Me escucha? Presente Presente Lo único que no vemos es la cámara doctor Eduard Ya Perfecto Ya quedó registrado Eduard Con gusto Presente la registramos por parte de la administración los siguientes funcionarios que han sido invitados para este debate por parte por parte por parte de los entes de control está de la personería delegada doctor Alberto José Barbosa José Barbosa Peñalosa asesor del despacho de la personería de Bogotá Buenos días secretario Alberto Alberto por prender la cámara es tan amable Alberto Barbosa presente persona doctor Alberto doctor Alberto por favor prender su cámara Sí secretario Sí Fernando Jiménez funcionario de la vereduría distrital está delegado por parte del doctor Guillermo Rivera veedor distrital doctor Miguel Fernando Jiménez buen día para todos Miguel Jiménez asesor del veedor distrital presento doctor buenos días que ha usted registrado en esta sesión por parte por parte de la contraloría de Bogotá está delegado el doctor José Rafael tercero Sanmiguel director del sector de Hacienda doctor doctor José Rafael tercero Sanmiguel está invitado a esta sesión el doctor Luis Ernesto muy buenos días sí muy buenos días señor presidente ¿cómo está? doctor Rafael Sanmiguel director de Hacienda delegado por la presentadora distrital buen día doctor Sanmiguel buenos días perfecto que ha registrado el doctor Luis Ernesto Gómez secretario de Gobierno está invitado a esta sesión señor presidente buenos días presidente secretaria Luis Ernesto Gómez secretario distrital de Gobierno presento doctor Luis Ernesto buenos días quedó registrado gracias por aceptar la invitación la doctora María Carolina Durán secretaria distrital de Desarrollo Económico también está invitada a esta sesión como cabeza del sector del IPES muy buenos días a todos y a todas María Carolina Durán secretaria de Desarrollo Económico presente doctora Carolina buenos días gracias por aceptar la invitación el doctor Libardo Esprilla director del IPES se encuentra también invitado muy buenos días honorables concejales son el funcionario de la administración distrital Libardo Esprilla director del IPES buenos días queda registrado está también invitado la doctora Nadia Milena Milena Rangel Rada secretaria distrital de Hábitat buenos días a todos los concejales un feliz día a todos a mis compañeros de la administración Nadia Milena Rangel Rada secretaria de Hábitat presenta secretaria disculpe es que tenemos un teclado que escuchamos al fondo por favor solicitamos que se apague micrófonos para poder Juan Ramírez el secretario buenos días Juan Ramírez secretario de Hacienda secretario para que apagues un micrófono porque le estamos oyendo su teclado frenético apagado gracias el doctor Juan Carlos López director de la caja de la vivienda no se buenos días presidenta buenos días concejales muy buenos días colegas de la administración buenos días caja de vivienda popular presente perfecto doctor queda registrado la doctora Silvia Navarro secretaria distrital de integración social muy buenos días buenos días a todos y todas Silvia Navarro secretaria de integración social presente doctora Silvia buenos días muchas gracias por aceptar la invitación el doctor Carlos Enrique Marín director del IDIPRO muy buenos días a la presidenta la secretaria los honorables concejales a los compañeros del gabinete Carlos Marín director del IDIPRO presente 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 doctor Marín buenos días gracias Carolina secretaria distrital de ambiente invitada a esta sesión muy buen día ella tiene una delegación discúlpame la doctora Iomar Gil subdirectora financiera de la secretaria distrital de ambiente está delegada a esta invitación ya la vemos doctora Iomar Patricia muy buen día para todos Iomar Patricia Gilardi la subdirectora financiera secretaria distrital de ambiente presente gracias la doctora Marta Liliana Perdomo directora de Jardín Botánico muy buenos días muy buenos días honorable concejal Susana doctora Clarita y a todos los honorables concejales y compañeros de la administración Marta Liliana Perdomo directora Jardín Botánico de Bogotá presente doctora Marta buenos días que registrada doctor Henry Rodríguez Sosa secretario de Catastro de la Unidad Administrativa especial de Catastro Distrital muy buenos días señora secretaria honorables concejales y concejalas compañeros de la administración muy buen día Henry Rodríguez Sosa director de Catastro Distrital gracias doctor Henry por aceptar la invitación la doctora Edna Cristina Monilla se va secretaria de Educación la ministra clarita muy buenos días buenos días presidenta a la mesa directiva a los honorables concejales y concejalas a los órganos de control y a mis colegas de la administración muy buenos días Edna Cristina Bonilla se va secretaria de Educación presente doctora buenos días la doctora Adriana Córdoba directora secretaria de Planeación también se encuentra invitada muy buenos días secretaria presidenta concejales y concejalas compañeros del equipo de trabajo muy buenos días Adriana Córdoba secretaria de Planeación doctora Adriana buenos días y el doctor Julián Mendieta secretaria jurídico distrital se encuentra también invitada a esta sesión señora presidenta muy buenos días señor secretaria señor presidente no duren en el proceso de la pública perfecto doctora se ha realizado el registro de los funcionarios invitados y relacionados con el proyecto de acuerdo 219 de 2020 gracias secretaria muy bien entonces para todos los concejales me pueden ir pidiendo turno para preguntas o las pueden ir escribiendo por el chat vamos a ver cuántos se inscriben y si dependiendo de ese número de concejales que se inscriban miramos si vale la pena entonces hacemos unos turnos por bancadas para dejar las preguntas entonces con esto le damos la palabra hasta por 20 minutos obviamente es como una referencia si ahorita un poco más de tiempo no hay problema a la secretaria de educación para que avancemos en la presentación de este proyecto secretaria tiene la palabra muchas gracias presidenta Susana pues con mi cordial saludo voy a hacer una presentación voy a compartir pantalla de acuerdo no sé si ya están viendo no todavía no está compartiendo a ver me parece que ya está compartida creo que ya aquí me parece que está compartida ya perfecto muchísimas gracias lo que pasa es que a veces se me bloquea el modo presentación voy a intentar dejar Susana y si usted me dice si no pasa pues me toca regresar a este modo bueno con mi agradecimiento permanente por las discusiones que se dan en el consejo voy a hacer una presentación muy concreta sobre las modificaciones al presupuesto anual en lo que tiene que ver con educación son tres puntos de la presentación muy rápidos el primero es cómo queda la apuesta educativa en términos presupuestales en el plan distrital de desarrollo el segundo unos elementos de diagnóstico en conectividad para la educación lo he dicho y muchos de ustedes lo saben lo han comentado las grandes brechas que tiene la ciudad en materia educativa y particularmente en conectividad que se hicieron mucho más evidentes con la pandemia que estamos viviendo tercero contarles cómo va la estrategia y los avances agradezco si me cuentan si está pasando la presentación que pena ya estoy en el sí la estamos viendo bien perfecto perfecto entonces esta finalmente es nuestra apuesta en el plan de desarrollo distrital un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI hemos insistido que quizás el mayor reto que nosotros tenemos en la ciudad en materia educativa es cerrar brechas y una de las de los grandes aportes que se dio en el consejo en las discusiones es que nosotros no teníamos de forma explícita nosotros en la administración no teníamos de forma explícita el objetivo de cerrar brechas digitales habíamos hablado de brechas de cobertura brechas de calidad la brecha urbano rural que para nosotros es fundamental la brecha de competencias pero no las brechas digitales que son tan evidentes entonces en esa discusión que se dio con el consejo logramos que nos quedara dentro del gran logro que queremos tener en la educación en estos próximos años es cerrar las brechas digitales nosotros en educación acordamos con ustedes cuatro grandes propósitos siete logros de ciudad diez programas cinco son propios veintiocho metas tenemos estos son nuestros cinco programas propios y los cinco en los que contribuimos nuestro presupuesto total es de veintitrés punto siete billones de pesos de los cuales y en esto yo quiero hacer mucho énfasis el noventa punto seis por ciento es un presupuesto inflexible es un presupuesto que viene dado con unos rubros que básicamente son el día a día de los colegios es decir nosotros dentro de ese gran presupuesto que del que yo estoy agradecida por la apuesta que se da en educación o no obviamente quisiera más por esas grandes brechas que se han se han acumulado en la sociedad pues el noventa por ciento de nuestro presupuesto es inflexible esta es nuestra gran apuesta dentro de esa gran apuesta tenemos un programa el programa trece que es educación para todos y todas acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural yo he venido insistiendo y afortunadamente encuentro mucho eco tanto en la administración como en el consejo con esa gran deuda que nosotros tenemos con la ruralidad de Bogotá y en educación pues particularmente tenemos muchas cosas por las que trabajar pero esas brechas pues se manifiestan especialmente en los territorios hay colegios un trabajo que he tenido la oportunidad tuve la oportunidad de hacer desde la universidad nacional siendo profesora uno puede localizar muy fácilmente cuáles son los colegios que concentran la mayor pobreza y cuando uno mira analiza esos colegios que concentran la mayor pobreza pues son colegios que también tienen grandes deudas de calidad entonces nos toca trabajar mucho más en esa territorialización de la educación de la pobreza del urbano rural las brechas que se dan entre poblaciones las personas con discapacidad creo que tenemos que trabajar mucho con estas personas la población en extradad la extradad es claramente digamos un factor de riesgo para la deserción para que los jóvenes no continúen estudiando las minorías étnicas con las que también tenemos una gran apuesta de tal manera que todo el trabajo que nosotros hagamos pues se favorezca o se vea reflejado en la permanencia escolar gran angustia que nosotros tenemos en este momento con la pandemia la eventual deserción escolar en este momento nosotros estamos relativamente tranquilos si me permiten el término porque la matrícula en Bogotá ha subido desde que empezó la pandemia el 20 de marzo nosotros teníamos 789.157 estudiantes matriculados a 30 de junio nosotros tenemos 793.133 es decir en este momento tenemos la deserción controlada tenemos además un aumento en la matrícula de 3976 jóvenes pero aún así a nosotros nos toca trabajar en disminuir esas brechas y una de esas brechas insisto pues es todo lo que tiene que ver con brechas digitales en el plan de desarrollo insisto y fue más por discusión que se dio con ustedes nosotros logramos dejar una meta y es beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad quedaron las dos cosas claras para contribuir a este cierre de brechas digitales esta tabla que les estoy que les estoy mostrando en este momento es tomada de la encuesta de calidad de vida 2018 los cálculos los hemos hecho desde la Secretaría de Educación aquí que es lo que nosotros vemos que aproximadamente 354.000 jóvenes niños y jóvenes no tienen acceso a la conectividad a la virtualidad de esos 354.000 que en teoría deberían ser nuestro nuestro gran foco donde deberíamos concentrarnos desafortunadamente no vamos a poder llegar a todos por la restricción de recursos que tenemos entonces hemos hecho una especie de zoom permítanme utilizar esta expresión en el que miramos quiénes de estos jóvenes que no tienen acceso a la conectividad nosotros deberíamos llegar mucho más rápido entonces hemos pensado y lo hemos discutido mucho con expertos no solo en virtualidad en educación virtual sino también con pedagogos focalizar la atención en los jóvenes de secundaria y media porque ellos tendrían mayor apropiación con la conectividad si uno hace ese zoom uno encuentra que tenemos 124.000 jóvenes más o menos a los que tendríamos que llegarles lo más pronto posible con la conectividad de las grandes angustias que yo tengo en este momento es estos jóvenes particularmente de la media que tenemos en riesgo de deserción son jóvenes que son mucho más difícil de recuperar para el sistema educativo entonces nosotros tenemos que trabajar fuertemente en Bogotá en general en avanzar hacia una verdadera educación virtual el WhatsApp no es educación virtual nos está ayudando en este momento pero nosotros tenemos que trabajar mucho más hacia educación virtual y llegar a estos jóvenes las mayores brechas pues afectan a las localidades con mayor ruralidad y con pobreza este es el porcentaje de estudiantes de colegios públicos sin computador o tableta en sus hogares por localidad y fíjense Sumapaz es una localidad en la que yo insisto tenemos muchísimas deudas y ahí tenemos que llegar con virtualidad para que la brecha no se nos siga aumentando hay cosas positivas que han resultado en la pandemia el trabajo maravilloso de los profesores de los directivos pero también hay cosas negativas que nosotros como administración y como ciudad debemos minimizar el riesgo una de ellas es precisamente esa que la pandemia no nos siga aumentando las brechas que nosotros tenemos entonces fíjense Sumapaz Susme Santa Fe Ciudad Bolívar pues tenemos aquí muchas deudas por cumplir ¿cómo hemos nosotros dado respuesta a estas necesidades? pues tenemos tres grandes estrategias la primera es el préstamo de computadores y tabletas para la comunidad educativa la segunda la adquisición de equipos y la tercera es una estrategia que emprendimos desde el pasado 29 de junio hasta el 31 de julio y es la donatoria en préstamos de computadores y tabletas para la comunidad educativa nosotros tenemos un balance de cuántos dispositivos se tienen en los colegios 165 mil ustedes ven la distribución entre tabletas portátiles y computadores de escritorio a la fecha 285 instituciones educativas han realizado el préstamo de los equipos tecnológicos a estudiantes y docentes se han prestado 5 mil 125 equipos a la fecha y tenemos que avanzar en la adquisición de equipos que es para lo que estamos pidiendo su comprensión y su ayuda en este proceso de modificación presupuestal que ya les muestro el cronograma que tenemos y el tercero es la donatón al día de ayer hemos recaudado 359 millones 056 mil 885 pesos en dinero tenemos la donación de 438 equipos y se han diligenciado 127 formularios de equipos nuevos que esperamos concretar y recoger en estos próximos días nosotros quisiéramos obviamente y hemos recurrido permanentemente a la solidaridad para poder tener muchos más recursos esperamos que en el transcurso de esta semana y la otra podamos tener mejores metas en la donatón ahora bien en el plan de desarrollo logramos dejar por términos presupuestales 100 mil dispositivos de acceso en la parte izquierda de su pantalla está el proceso que ya explicó el secretario de Hacienda y no voy a ser repetitiva frente a esto en la parte derecha de la pantalla ustedes tienen cómo hemos avanzado desde la secretaría al 20 de julio esos recursos están en plan de desarrollo pero podríamos empezar a ejecutarlos el próximo año y la necesidad la tenemos hoy segundo semestre del 2020 en el que tenemos que llegar a más niños por eso les estamos pidiendo que nos permitan modificar el presupuesto y disponer de estos recursos este año que hemos hecho la solicitud a la secretaría de Hacienda para todo el trámite de modificación hemos revisado muy bien hasta el último peso todos los recursos de la secretaría de educación hemos direccionado recursos de la secretaría para poder nosotros hacer frente a esta pandemia en este y en otros rubros ejemplo el rubro de alimentación escolar recuerden ustedes que Bogotá es la única ciudad que desde marzo mantuvo todo el tema de alimentación escolar los niños estuvieron en receso y mantuvimos todo lo que tiene que ver con alimentación escolar eso nos demanda más recursos y por eso lo que estamos es priorizando todo el uso de los recursos en la secretaría pero ya nosotros hemos avanzado en el análisis de alternativas contractuales posibles cómo podemos comprar hoy el mayor número de tabletas en este año para entregarlas en lo posible este año hemos hecho análisis de requerimientos técnicos hemos mirado experiencias internacionales por ejemplo que están haciendo otros países en situación o en todo el tema de desarrollo para mirar cómo podemos llegar al mayor número de niños hemos tenido ya reuniones con Colombia compra eficiente y computadores para educar porque tenemos también que aprender de las experiencias particularmente de computadores para educar en términos de compra y en términos de apropiación y con Colombia compra eficiente cuál es la mejor forma para que podamos garantizar la compra de estos dispositivos pero adicionalmente la semana pasada el 16 de julio le presentamos a los honorables concejales ponentes del proyecto estas 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 eventuales modificaciones para que nos pudieran nutrir con su experiencia y facilitar la estrategia este es un cronograma que nosotros tenemos es un cronograma tentativo para la adquisición de equipos obviamente estamos dependiendo de la aprobación de la modificación adición presupuestal por parte del consejo de Bogotá y tenemos un cronograma que como ustedes pueden ver es muy apretado nosotros no la estamos permítanme la expresión jugando completamente para poder entregar estos equipos este año este año aunque estamos muy tranquilos con la estrategia aprende en casa que está llegándole a los niños por televisión por radio por virtualidad y con entrega de guías físicas creemos que como sociedad debemos avanzar hacia la virtualidad esperaríamos nosotros empezar a entregar las tabletas a partir de octubre para estos niños sobre todo estos jóvenes que requerirían el dispositivo electrónico entonces en este cronograma nosotros hemos avanzado en charlas previas en acompañamientos técnicos con Colombia Compra Eficiente para que podamos hacerlo vamos a hacer por una subasta inversa el proceso de comprar hago énfasis en que el rubro total del presupuesto son 60 mil millones de pesos por más de que y agradezco mucho al secretario de Hacienda y a la secretaria de planeación que nos ayudaron mucho con sus equipos para mirar cómo podíamos traer esos 60 mil millones de pesos se logró 45 mil millones de pesos nosotros esperamos llegar al mayor número de niños la meta pues es para el cuatrenio pero esperaríamos llegar al mayor número de niños este año y esto es como vamos en la Donatón quiero aprovechar el espacio que me dan para hablarles de todo el tema de virtualidad para que nos ayuden para que nos acompañen en este proceso de la Donatón hemos diseñado una campaña que para nosotros es muy importante es recurrir a la solidaridad ya la ciudad con los impuestos de todos y todas y con el trabajo de la administración y el consejo pues hacemos una apuesta por los 100 mil pero necesitamos más quisiéramos llegar mínimamente a los 124 mil aquellos jóvenes que tenemos focalizados pero este es nuestro balance entonces quiero invitarlos a que se unan a la Donatón por los niños creemos que podemos llegar a muchos más niños para que ellos puedan decir presente profe cuando un profesor llame lista de forma virtual esa es la justificación honorables concejales y concejalas y yo quedo atenta a cualquier inquietud que ustedes puedan tener y poder dar las respuestas pertinentes muchísimas gracias muchas gracias secretaria entonces en el orden que nos dio la administración continuaría el director de Catastro arrancamos en dos presidenta si me permite una moción presidenta si me permite una moción chiquitita no pues es que quisiera pedirle su venia para retirarme momentáneamente a un foro de probota sobre el San Juan de Dios entonces pues con su venia presidenta si puedo retirarme unos minutos sí de Gonzalo Carrillo presidenta adelante muchas gracias es que me están solicitando las presentaciones y no tengo sino la de la caja de la vivienda popular para ver si el doctor Ramírez me la puede regalar y la doctora Cristina la que acaba de hacer y los que sigan vale perfecto secretaria ya el chequeo es c arroba consejo Bogotá gracias presidente muchas gracias secretaria muchas gracias honorables concejales y concejalas ahí tenemos la presentación creo que se puede poner en pantalla me escuchan bien si lo escuchamos bien muchas gracias podemos colocar la primera Juan por favor esta es la la presentación al interior del plan de desarrollo nosotros nos ubicamos en el propósito quinto construir Bogotá región con gobierno abierto transparente y ciudad y ciudadanía consciente tenemos establecido claramente el logro es promover procesos de integración y ordenamiento territorial en la ciudad región en un nivel entendiendo la palabra integral en el más amplio de los sentidos nuestro programa es exactamente ese el 52 integración regional distrital y local la meta del plan en materia de catástro multipropósito que es una parte de eso es prestar el servicio de gestión y operación catastral multipropósito específicamente al menos a 20 entidades territoriales es la meta general y la meta específica para el año 2020 es tener al menos firmados contratos o convenios interadministrativos con tres entidades territoriales tenemos la base de eso pero me detendré un poquito más en la siguiente filmina el proyecto de inversión específico es implementar y prestar servicios de gestión y operación catastral que está muy ligado al uso de tecnologías para identificación del territorio sin embargo ahí hay un elemento que es fundamental para efectos de la reactivación de la pandemia que quisiéramos presentar en primer lugar por favor la siguiente filmina Juan es la relación directa que tenemos con la emergencia de la pandemia COVID se refiere a IDECA IDECA es el sistema de información georreferenciada base de toda la ciudad a la mano derecha de la filmina ustedes encuentran dos mapas donde se puede ver cuál es el papel central que está jugando IDECA en este momento en la parte superior tienen la identificación por casos localidades y UPZ de la demanda de los casos que se presentan en COVID y en la parte de abajo ustedes tienen la presentación de las zonas vulnerables la disponibilidad por estratos la disponibilidad de servicios por UPZ esa base la base georreferenciada de esos dos mapas que tengo ahí a presentación está en IDECA IDECA es el fundamento en el cual se establecen todas las relaciones geoespaciales de la ciudad en el proceso de la pandemia nosotros hemos desarrollado alianzas para poder cruzar esa información con los datos de movilidad y eso es lo que nos ha permitido hacer alguna trazabilidad de la pandemia y es sobre la cual estamos desarrollando los diagnósticos y la estrategia general de la administración en este momento de zonas de 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 no pude decir zonas de de encerramiento de cuidado especial creo de cuidado especial las zonas de cuidado especial definidas y se definen geoespacialmente a través de IDECA que señalan los límites sobre los cuales están ahora bien nosotros también llevamos por eso el conteo el conteo diario de todos los casos positivos y negativos aquí estamos hablando de más de 300 mil casos y esa información tiene que georreferenciarse y discriminarse como esa georreferenciación y fue una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia que es el mundo que estaba sin referenciar ni siquiera a nivel de CISB ni a ninguno de los servicios esto es una información que se captura con la persona física pero que es muy difícil de localizar porque no o no tiene hogar específico o tiene una situación de transhumancia que es muy difícil de seguir esa contrastación se ha tenido que hacer prácticamente de manera manual IDECA hoy mantiene un equipo de profesionales dedicado a la ubicación de eso que corresponde en promedio al 20% de los registros que llega diariamente a la unidad eso hace que nosotros tengamos que destinar un esfuerzo notable para poder tratar de seguir el ritmo de la pandemia desafortunadamente pero sin ese elemento no tendríamos como tener una ubicación georreferenciada del avance de la enfermedad para poder responder a esto nosotros necesitamos fortalecer IDECA va de la mano también con lo que podemos hacer a nivel regional y va de la mano de la oferta que podemos hacer también como catástrofo multipropósito a nivel regional sino la idea es fortalecer IDECA de tal manera que a nivel regional también podamos ofrecer esa georreferenciación y prestar estos servicios esto a nivel de pandemia por supuesto como lo vamos a ver enseguida esto tiene otros efectos de más mediano y largo plazo sobre todo el tema de ordenamiento urbano y sobre todo el tema de productividad general de la región pero la idea básica es poder expandir esta esta este IDECA esta infraestructura de datos espaciales y de llama la literatura especializada para tener una cobertura regional que nos permita hacer este tipo de ejercicios y por supuesto en Bogotá tenerla refinada al mayor detalle en el cuadro de la izquierda está presupuestado lo que nosotros hemos considerado se requeriría para en este momento hacer ese esfuerzo es muy importante también aquí porque lo saben lo conocemos y es importante reiterarlo las inversiones en sistemas como en general trabajan los ingenieros son supremamente meticulosas lo que nosotros no hagamos ahora pues si lo podemos hacer el año entrante pero solo va a quedar funcionando hasta finales del año entrante si nosotros no hacemos el conjunto de inversiones con la simetría y el orden que colocan los cronogramas de los ingenieros va a ser muy difícil que logremos llegar en el 2020 con la ampliación suficiente y ese es el propósito por eso ahí está en el a mano izquierda está estimado el presupuesto de lo que hemos colocado en materia de informática que tiene que ver directamente con el tema de IDECA están los equipos de cómputo el cableado estructurado el personal técnico altamente especializado es una característica de Catastro lo vamos a ver también en la siguiente la siguiente parte de la presentación si casi siempre estamos hablando de personal altamente especializado y el tema de infraestructura y eso nos da un total de aproximadamente 1473 millones de pesos que son los que solicitamos ¿de dónde los solicitamos? de los excedentes que generó la entidad básicamente por venta de servicios en el año 2019 es de ahí de donde estamos solicitando la plata y esa es la solicitud que amablemente hemos presentado a la administración que nos respalda el secretario de Hacienda por supuesto y ha dispuesto esto y al consejo la siguiente Juan por favor aquí estamos en la otra parte de la sustentación de esta adición el CONFIS ha señalado que se debía priorizar los recursos que estuvieran destinados a la pandemia o a la reactivación económica para nosotros es muy importante destacar el papel que juega Catastro en el tema de la reactivación económica quisiera comenzar con un par de pequeñas referencias a manera de antecedentes en la crisis financiera anterior la de 1998 1999 que sufrió Colombia salieron dos leyes la 546 y la 550 la de reactivación económica y la ley de vivienda en las dos leyes se reconoció la importancia que tenía el papel de los avalúos y del Catastro como base para la reactivación económica hay un paquete de artículos 4 en las disposiciones de la ley donde se señala que es muy importante para poder reactivar la actividad económica en el proceso de avalúo Disculpe director es que no estamos escuchando porque hay una interrupción secretaria si me ayudan a cerrar por favor micrófonos lo mío se escucha bien o requiere micrófono presidente no no usted se está escuchando bien es que hay alguien que parece que fuera un embargo y ya gracias no ahí sigue el pito no sé espera un momento ya muchas gracias continúe director gracias presidente señalaba entonces que en la crisis financiera anterior se reconoció y hay normatividad de artículos definidos claramente para reiterar y rescatar el papel de Catastro como es tarde como una arrancada de los procesos de reactivación económica por su por ser básicamente el paso inicial de la recomposición de todo el movimiento comercial de activos y de bienes inmuebles el segundo punto que quiero señalar al respecto es lo que ha dado la experiencia internacional en el manejo de la pandemia todos los países pero quisiera referirme pues básicamente a un ejemplo que me parece importante que es el ejemplo inglés el Royal Institute se declaró y declaró abiertamente que el papel de Catastro resultaba fundamental para poder reactivar la actividad económica no solo en Inglaterra se refirió abiertamente al tema del mercado común europeo si este no arranca la actividad económica para ellos se ve frenada es el mismo pronunciamiento que se ha hecho en España y en Francia entonces para nosotros es importante traer a colación ese tema ya específicamente en el caso nuestro hemos planteado en la meta de Catastro Multipropósito está así que nosotros tenemos que concentrarnos en primer lugar en la ciudad región ahí está en el mapa que está a la derecha y nosotros hemos señalado que la actividad de Catastro Multipropósito nos posibilitaría tener un rol fundamental en la reactivación general de la región porque nos permitiría avanzar de una parte con lo que mostrábamos de IDECA pero de otra parte con la labor específica de Catastro de hacer las conservaciones hacer las valoraciones de los Catastros hacer las reactivaciones que permiten fundamentar tanto la inversión pública como la inversión privada ahora directamente puede argumentarse que nosotros tenemos en mano de obra un efecto digamos menor comparativamente frente al que podría hacerse regionalmente porque la idea sí es no suplantar pues los empleos que pueden ofrecer las regiones pero hay un punto que quisiéramos destacar y es que el empleo nuestro es un empleo altamente especializado y se potencia directamente con esa labor hay un tema que quiero señalar me puedes pasar a la siguiente filmina Juan por favor antes prefiero devolverme después al tema de las cifras este que hemos hecho hay un tercer aspecto que hila con este que queremos destacar la ley nos obliga a nosotros y nos ubica a nosotros en un espacio de libre competencia para ser gestores o operadores catastrales esto es muy importante esto quiere decir que si nosotros no conseguimos mercados pues los perdemos y si no perdemos mercados pues no vamos a tener opción de nuevos recursos esto es muy muy decisivo en los casos de los gestores catastrales los contratos que se firman son mínimo de dos años o sea local entidad territorial o esquema asociativo que contrate un gestor distinto por lo menos tendrá ese gestor dos años y los están firmando los contratos se están firmando desde este momento nosotros que hemos propuesto y que tenemos ahí en la filmina nosotros hemos propuesto los convenios interadministrativos con la área metropolitana de centro oriente con Sopó miren la lista Sopó Funza Madrid y Mosquera son los proyectos que tenemos el caso de los dos primeros ya se terminaron las negociaciones estamos en la elaboración de minutos o sea se van a firmar pues espero yo a más tardar en esta semana o la próxima ya estamos en los temas de elaboración de minutos la negociación ya está terminada las cifras ya están consolidadas todo ese proceso se ha terminado esos son los casos de AMCO y Sopó y en los casos de Funza Madrid y Mosquera nosotros hemos terminado toda la negociación técnica y jurídica estamos simplemente a la espera de la decisión política final por parte de los alcaldes respectivos con base en eso ustedes ven abajo a mano derecha un flujo de caja proyectado ese flujo de caja proyectado tiene una caja del periodo en julio 20 ahí está 1665 millones aquí no sé si puedan montarlo con el cursor porque el mío como no tengo la presentación no lo señala es en la primera en la segunda columna la tercera cifra capital de trabajo caja del periodo qué es lo que quiere decir y es muy importante para nosotros estamos diciendo que se requiere esa plata para poder comenzar con los proyectos porque nosotros podemos firmar como vamos a firmar los proyectos de AMCO y Sopó pero el pago el pago el primer pago de eso solo va a venir terminado presentado el plan de trabajo y acorde con la forma de pago en ese entre tanto nosotros tenemos que utilizar nuestra propia caja para poder impulsar los proyectos para poder cumplir con los compromisos y ese es pues el el fundamento de ese flujo de caja con base en ese en esa inversión entonces nosotros vamos desarrollando los proyectos hasta que los hasta que los pagos van ingresando hasta terminar el proyecto de dónde entonces tenemos nosotros esta caja hoy nosotros no tenemos excedente en disponibilidades presupuestales en el ajuste que hubo que hacer para fortalecer la los los recursos necesarios para enfrentar la pandemia catastro sufrió un recorte de mil quinientos millones de pesos y perdimos ese excedente luego hoy por hoy nosotros sólo tenemos estos mil seiscientos sesenta y cinco millones de dónde de los excedentes nosotros estos mil seiscientos sesenta y cinco más la plata de IDECA constituyen el total de los excedentes que nosotros tuvimos el año pasado si nosotros por alguna razón no tenemos estos excedentes como ya tenemos firmados estos contratos nos tocaría solicitar a la Secretaría de Hacienda y a la Administración que nos hicieran una adición y entonces en vez de estar generando recursos estaríamos diciéndole a la Administración que está bien apretada ajuste y denos plata porque estos son compromisos ya adquiridos por nosotros en los cuales no podemos parar porque estamos en un esquema de libre competencia como ustedes pueden ver pues si yo si se abandonan esos mercados pues simplemente los perdemos sigamos entonces creo que ese es como el fundamento central quería señalar entonces a manera de resumen para terminar en Catastro tenemos digamos dos grandes brazos para ofrecer en este proceso IDECA que tiene un papel rutilante en todo el tema del manejo de información para la pandemia y Catastro multipropósito que tiene un papel muy importante tanto en la reactivación económica y en las posibilidades de integración de la región como en la generación de recursos esperamos que estos argumentos contribuyan a la claridad de los honorables concejales y nos puedan acompañar en la propuesta muchísimas gracias señora presidente muchas gracias secretario perdón director entonces en el orden continuaría el director del IPES aquí estamos presidenta ok voy a subirla ahí ya se está viendo y la puede poner grande para que la veamos mejor sí señor pero ponga la grande para que la podamos ver mejor modo presentación ahí abajito a la derecha abajito bueno presidenta bueno adelante director no se alcanza a ver bien ahí se ve se ve lo que pasa es que si la pone en modo presentación pues la veamos mejor pero como usted quiera ahí abajito está el teloncito de nuevo presentación uy ahora se nos pudo gris ahí la estamos bien bueno en ahí se ve mejor sí señor perfecto perfecto bueno aquí como pueden apreciar están las cifras globales de la inversión que tenemos proyectado con los excedentes financieros por 4.364.5 millones de pesos los cuales están enfocados principalmente a lo relacionado con el fortalecimiento de plazas de mercado y las alternativas productivas que tenemos con vendedores informales en el espacio público vendedores informales a los cuales desde desde la administración se les ha facilitado herramientas escenarios a través de los cuales ellos han iniciado ya emprendimientos así las cosas digamos que hay una subdivisión de esos 4.364 millones de pesos en los dos rubros que ustedes aprecian allí están enmarcados en los propósitos uno el de plazas de mercado y el propósito tres el de alternativas económicas de zonas de espacio público bajo los proyectos setenta y cinco cuarenta y ocho y el setenta y siete setenta y dos de esta nueva vigencia están entonces dos mil seiscientos treinta y seis por un lado y mil setecientos veintiocho voy a hacer la desagregación de cada uno de cada una de estas iniciativas la primera que tiene que ver con el fortalecimiento de las plazas de mercado y es muy importante primero me voy a permitir socializarles el modelo administrativo de las plazas de mercado distritales nosotros en el marco de este modelo de administración estamos implementando en las plazas de mercado distritales que contienen digamos cinco líneas una primera línea que es todo lo relacionado con la aplicación de la de la normatividad la segunda es todo el tema de dinamización del mercado y sobre todo en lo relacionado con la especialización de cada una de las plazas de mercado distritales detrás de cada una de estas plazas hay historias hay personajes hay productos hay toda una cultura cultura de consumo cultura de de comercialización y de los mismos productos que se mercadean al interior de cada una de estas plazas el otro elemento es el el fomento de la asociatividad y de la cultura que se tiene en cada una de las plazas de mercado así como la participación de los comerciantes un cuarto que es del fomento empresarial que va orientado a todo el tema de formalización de fortalecer de fortalecer las plazas con temas de innovación capacitación la inclusión tecnológica y especialmente en el tema financiero que bastante rezago tenemos que debemos dar un salto importante y consideramos que la situación de pandemia es una oportunidad para hecho y un quinto elemento incluso aquí se viene construyendo mucho sobre lo construido las plazas de mercado históricamente digamos han venido en un proceso de mejoramiento de su infraestructura y ese mejoramiento lo vamos a sostener al punto que en este cuatrino pues se le va a dar una dimensión sustancial pero lo que tiene que ver con los dos proyectos es importante tener en cuenta los aspectos dos que es de dinamización del mercado hoy las plazas de mercado demandan a partir de sus potencialidades fortalecerlos fortalecerlas en su dinámica en su dinámica comercial por eso ustedes han visto como nosotros desde el IPES hemos gestado todo tipo de promociones alternativas de virtualidad que han permitido por ejemplo el tema de domicilio de la plaza tu casa de la plaza tu conjunto que nos ha permitido llegar más a los hogares de los bogotanos y hoy digamos tenemos un parte de éxito en esa materia así como el fomento de la asociatividad y el fomento empresarial son elementos centrales que debemos tener en cuenta para disminuir todo el tema de intermediación y sobre todo la oferta cultural continua que tienen las plazas de mercado ya en específico vamos a ver cómo desde el IPES de cara a la reactivación económica en las plazas de mercado hemos querido ir más allá de la crisis o sea no solo se trata de superar la crisis de implementar los mecanismos de bioseguridad sino de también fortalecer a las plazas de mercado como el de centros culturales turísticos gastronómicos y de abastecimiento porque toda esa potencialidad la tienen las plazas de mercado queremos que las plazas mantengan cada vez una estrecha vinculación con los productores de la región para evitar precisamente la intermediación y sobre todo en lo que tiene que ver con la oferta de productos directamente en campo a la ciudad a Bogotá y en este caso lo vamos a ver que las hierbas es un elemento fundamental que existe en las plazas de mercado y que casi que es muy propio de las plazas de mercado distritales y tiene un epicentro de esas que es la plaza San Pérez Mendoza que tiene toda una tradición lo vamos a ver más adelante que casi que se vuelve es el epicentro de la producción de la comercialización de hierbas en Bogotá y el país es el principal epicentro y esa potencialidad la queremos dimensionar y en ese trabajo hemos tenido unos aliados institucionales que nos vienen apoyando como el Instituto Humboldt y queremos queremos cada vez fortalecer más esa potencialidad que se tiene en la plaza queremos que en aras de la superación de esta crisis ¿sí? poder hacer más formación a partir de los productos el conocimiento ancestral el conocimiento científico para generar nuevas oportunidades de emprendimiento y la implementación de nuevas tecnologías que nos permitan no solamente elevar los niveles de ingreso de los pequeños comerciantes que están en la plaza sino también que podamos ampliar los canales de comercialización a través de los medios virtuales y el acceso a los mecanismos financieros la 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 alfabetización y la la comercialización ampliar la comercialización utilizando las los mecanismos que hoy nos aporta el sector financiero del país por eso en un primer componente de estos nos miramos acá la primera diapositiva estos dos mil seiscientos treinta y seis millones de pesos que va enfocado a plazas de mercado aquí podemos vamos a apreciar tienen dos componentes de inversión principales uno por mil cien millones de pesos que va enfocado a la innovación tecnológica para la competitividad de los comerciantes mejorar sus ventas mejorar aumentar el volumen de las transacciones a través de los medios distintos al efectivo en las plazas de mercado es decir el 90% de las transacciones son en efectivo nosotros tenemos que dar un salto con las plazas de mercado hacia incorporarle los nuevos medios de pago y hemos proyectado por un lado llegarle a dos mil setecientos tres locatarios serían los beneficiarios directos y generar un millón mil ochocientos setenta y cinco millones de pesos en transacciones electrónicas esa es parte de el proyecto de innovación tecnológica en plazas del mercado para la competitividad la competitividad y la eficiencia en el recaudo por mil cien millones de pesos que vamos a hacer a digitalizar a los comerciantes digitalizarles sus transacciones económicas habilitarles nuevos medios de pagos a través de datáfonos app que vayan más allá del efectivo superar los temas del uso de efectivo minimizar eso para ampliar mercados y alistarnos para que tengan más inclusión financiera hoy en día por ejemplo en las plazas de mercado como en las alternativas comerciales y todo el tema la actividad económica informal prácticamente está financiada en más de un 80% con los créditos gota a gota que día a día pues van minimizando y diezmando las posibilidades productivas de los pequeños emprendedores queremos igualmente desarrollar un canal de recaudo para asegurarlos las mensualidades que deben soportar cada uno de los locatarios de las plazas de mercado y crear un sistema de información que nos permita retroalimentarnos en torno a a la data transaccional información de todo el comportamiento y los hábitos de los compradores de las plazas de mercado y lo vamos a ver también con los puntos comerciales de las alternativas la segunda iniciativa que tenemos en torno al fortalecimiento de las plazas de mercado es el que hemos llamado la expedición bogotán es una alternativa para la reconversión productiva a partir de la biodiversidad y el conocimiento ancestral a lo que les hacía referencia cuando cuando les hablaba de la plaza de mercado de Sanper Mendoza que es el principal centro de comercialización de las hierbas no solo en la ciudad sino del país uno de los principales del mundo diría yo allí que aspiramos a hacer aspiramos aspiramos perdón aspiramos allí a hacer toda una innovación tecnológica para ser más competitivos a quienes desarrollan la actividad de comercialización de las hierbas en las plazas de mercado distritales el epicentro es la plaza Sanper Mendoza que acoge semanalmente a más de 500 a más de 500 emprendedores entre campesinos población indígena hay toda una mezcla de diversidad cultural y ancestral allí que y de conocimiento ancestral que está desaprovechado por eso queremos con esto el diseño de nuevos productos queremos generar innovación en 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 torno a las cadenas de valor queremos generar más valor en la comercialización de los productos ustedes van a las plazas de mercado en el Sanper Mendoza lo que aprecian es con 1500 pesos usted adquiere un atajo de cualquiera de la mayor parte de las hierbas que se comercializan en esa en esta plaza pero si nosotros le incorporamos la posibilidad de nuevos diseños de productos con innovación a partir del conocimiento científico y del conocimiento ancestral nosotros vamos a elevar la capacidad productiva y la productividad de las no solamente de la plaza en general en su enfoque al turismo que está incluso dentro de las metas del plan de desarrollo sino también vamos a mejorar los niveles de ingreso de esta población que hace parte bienes semanalmente que trabaja tradicionalmente en las noches en la plaza de Sanper Mendoza y que surte a la gran mayoría de las demás plazas en Bogotá y algunas tiendas de la ciudad la expedición bogotánica la tenemos contemplada en dos fases una primera fase donde metodológicamente vamos a iniciar con la identificación de las plantas y esa identificación también de los conocimientos y las potencialidades a partir de tres actividades fundamentales una de identificación de las especies y todas las variedades comercializadas al interior de la plaza y mirar de dónde proceden toda la cantidad la cantidad en lugar de origen las variedades que hay se han identificado más de cuatrocientas especies de planta que son comercializadas principalmente en esta plaza y de allí irradiadas las demás plazas de la ciudad vamos a hacer también una segunda actividad que implica la caracterización de los conocimientos y las prácticas ancestrales asociadas a estas mismas plantas aquí también se va a desarrollar todo un ejercicio de diálogo con los los comerciantes está cerca de 500 pequeños empresarios que vienen de la ruralidad algunos cerca de 150 permanecen en la plaza pero 350 están en ese ir y venir de las diferentes zonas de Cundinamarca de Huila de Boyacá del Tolima de esta región circundante de Bogotá donde ellos tienen unos conocimientos por ejemplo de población de Mija tenemos cerca de 60 personas de grupos indígenas que continuamente vienen y hacen las exposiciones en la plaza de San Pedro Mendoza toda toda esa información será caracterizada será impuesta al servicio de este proceso de fortalecimiento productivo de la misma plaza el el otro la 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 tercera actividad tiene que ver ya específicamente con la caracterización de cuatro cadenas de valor principales en materia de gastronomía colombiana por ejemplo mirábamos hacíamos una revisión encontramos que Bogotá no tiene no tiene una un cóctel propio una bebida propia a partir de las plantas que se generan en la zona que se genera en la región circundecina y hasta en la misma ciudad en su zona rural hay platos que se nutren de las plantas pero pues la caracterización de cada una de esas plantas nos va a permitir potenciar su uso en ese aspecto también en los usos tradicionales y también queremos otra línea que es el turismo alternativo la segunda fase ya tiene que ver con la 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 reconversión productiva pero desde la co-creación de diseños es allí donde fundamentalmente vamos pensamos en la generación de nuevos productos si la estrategia de apropiación basadas en la virtualidad hoy en día las redes sociales y todas las herramientas de virtualidad nos van a permitir socializar y comercializar en gran medida los los nuevos diseños de productos que se generen en la en las bajo esta iniciativa director que pena interrumpir lo tiempo pero dígame para que vaya concluyendo no tomes un poquito más de tiempo pero ya para ir cerrando cinco minutos más y rápidamente termino la presentación vale bueno entonces la segunda fase el concreto es ya los diseños la co-creación sí y y el testeo ya esto tiene que ver con la generación de nuevos productos y toda la innovación y generación de nuevos conocimientos que va a estar documentado y va a servir de fundamento no sólo para los emprendimientos de los comerciantes los emprendedores que están en las en las plazas de mercado sino también para la socialización de su ejercicio la comercialización de los mismos y la la apuesta en práctica de los conocimientos adquiridos por otro lado el otro componente que es en relación a las zonas de uso público que son 1728 millones de pesos allí se tiene contemplado por un lado el tema de la innovación tecnológica en los puntos comerciales para mejorar las condiciones de competitividad de quienes están realizando la actividad económica en cada una de las personas que hacen parte de estos locales queremos que ellos aumenten su volumen transaccional utilizando precisamente las herramientas tecnológicas y los medios de pago también pasando del efectivo a los medios electrónicos esto nos va a permitir igualmente incrementar los volúmenes de recaudo y disminuir tiempos tanto en la mora como en el logro de los mismos aquí pretendemos algo parecido a lo que hemos planteado frente a los locatarios de plazas de mercado de digitalizar de habilitar los medios de pagos también que ellos tengan más inclusión financiera para que puedan acceder a créditos formales y puedan digamos cerrar esas brechas que tienen en materia de financiación y que hoy están siendo presas del gota a gota la la siguiente el siguiente rubro de inversión tiene que ver ya con los protocolos de bioseguridad que vamos a implementar en las las zonas de aglomeración en con cerca de 3.000 beneficiarios la idea tiene salvaguardar la vida a partir de la adopción de los protocolos de bioseguridad que ya todos los conocemos y esto tiene que ver fundamentalmente con la población beneficiaria de las alternativas que tenemos en el IPES con cerca de 3.000 personas le reitero que están en el espacio público en alternativas que le ha brindado la administración fundamentalmente en estos aspectos se concentran la se concentran las inversiones de los 4.300 millones de pesos que tiene previsto invertir el IPES a partir de los excedentes financieros y estas son las líneas de trabajo en cuanto a los protocolos de bioseguridad que pretendemos implementar ya lo venimos lo hemos venido haciendo con los elementos que hemos conseguido en gestión que queremos hoy fortalecer para preservar y garantizar la vida de nuestros vendedores en el espacio público que hacen parte de las alternativas comerciales de manera directa 3.000 personas e indirectamente estaríamos llegándole a cerca de 20.000 personas en las 10 zonas de agroperación que tenemos previstas gracias presidenta muy bien director muchísimas gracias entonces seguimos ahora con la presentación del jardín botánico hasta por 20 minutos muy buenos días y permítame voy a presentar a a a subir la presentación muy buenos días honorables concejales concejalas básicamente el jardín botánico ha solicitado a la secretaría distrital y hacienda incluir en el proyecto de acuerdo la incorporación de los excedentes que tiene la entidad para un proceso de reforzamiento estructural y de vulnerabilidad sísmica y en la reunión previa que tuvimos con los concejales ponentes nos nos preguntaban por qué razón para esto si no está ligado directamente a la pandemia y es que básicamente y creo que la doctora Susana que conoce muy bien el jardín botánico el jardín botánico es una entidad que tiene ya su tiempo vamos a cumplir 65 años este próximo 5 de agosto la mayoría de construcciones son construcciones que tienen entre 50 y 30 años y en este momento nuestras construcciones no cumplen con los lineamientos establecidos en las normas de sismo resistencia que están previstas en el decreto ley 1229 del 2008 muchas de nuestras edificaciones ya lo vamos a ver están presentando agrietamentos y pérdida de la seguridad sísmica de tal manera de que se ha venido evidenciando un deterioro progresivo que puede estar poniendo en riesgo la vida del personal que se encuentra ante un posible evento sísmico de baja y de mediana magnitud en ese orden de ideas para nosotros encontramos ya en esta administración los resultados de un estudio que se que se contrató por parte de la administración anterior el contrato 1325 del 2019 para que hicieran una consultoría sobre el análisis justamente de la vulnerabilidad sísmica y la posibilidad de entrar a hacer el reforzamiento estructural esos estudios fueron entregados a nosotros este año más o menos empezando la pandemia nos dieron un primer avance posteriormente ya lo complementaron y el resultado de la consultoría es que efectivamente el sistema estructural de nuestra infraestructura física tiene dificultades para poder soportar los movimientos sísmicos y no tiene la suficiente resistencia y no cumple con las normas de sismoresistencia aquí están en términos generales los datos de cerca de 3.000 metros cuadrados que tiene construidos el jardín botánico en un solo nivel porque tenemos unas restricciones de uso por efecto de los lineamientos y el plan maestro del parque Simón Bolívar solamente podemos tener edificaciones aquí de un piso tenemos que en total el 62% de nuestra infraestructura física tiene un nivel de vulnerabilidad medio pero casi el 40% está entre alto y muy alto un 15% está en alto en términos de vulnerabilidad un 15% del área construida y un 23% está en un nivel de vulnerabilidad muy alto esto obviamente nos genera una afectación importante tenemos 312 puestos de trabajo que estarían obviamente tanto que son vulnerables a la situación que se presenta hay algunas zonas que no se pueden definitivamente reforzar otras que sí se podrían reforzar este es un plano muy rápidamente del jardín como para entender los cuadros que les voy a presentar ahorita esta es la entrada normalmente esta primera zona es la entrada normal por donde ustedes ingresarían al jardín botánico si vienen a pie en donde queda la parte administrativa y educativa me voy a ubicar en zona 1 su dirección científica queda en uno de los rincones que da contra la universidad libre que estaría en esta zona zona 2 el aula que es el área de agricultura urbana es una construcción que donó Yaica al jardín botánico en el año 2007 zona 3 es el aula ambiental es la el aula el salón que está sobre el lago zona 4 permítame un momento zona 4 justamente el área administrativa de su dirección educativa al ingreso del jardín zona 5 es el área que está detrás de la cafetería la parte en donde encontramos toda la subdirección técnica y zona 6 es de las zonas más antiguas del jardín en donde tenemos el almacén y donde queda control interno nodos y humedales y el programa de agricultura urbana hay aquí una zona que ni siquiera se hizo el análisis que es esta zona de acá en donde están los talleres que es casa vieja porque eso realmente pues ya sabemos que es para demolición total no tiene ninguna posibilidad de hacerse análisis allá es una zona bastante deteriorada incluso ya tenemos mucho de nuestra de nuestra almacenamiento ahí es en contenedores básicamente cuando se revisa el análisis de esas zonas aquí la tenemos ya por áreas todo lo que ustedes ven en estas barras rojas está es lo que estaría prácticamente para demoler porque son el riesgo es supremamente alto entonces es necesario que nosotros podamos adelantar esas intervenciones para poder dar continuidad en el servicio por parte de las diferentes dependencias que están afectadas que como se fijan son prácticamente todas sea la subdirección científica tiene un área que está en grado medio y otra que está en grado muy alto de vulnerabilidad el laboratorio infantil está en grado medio el aula chova grado altísimo de vulnerabilidad subdirección educativa igual está en grado medio tiene una parte para demoler la zona administrativa tiene unas áreas donde totalmente toca hacer demolición igual en cada una de estas y hay áreas que les decía son totalmente vulnerables y requieren ser demolidas entonces en ese orden de ideas esas zonas que requieren que están en grado muy alto de vulnerabilidad no es posible reforzarlas requieren ser demolidas y se evitaría obviamente el riesgo ante un posible evento sísmico porque pues son áreas que definitivamente nos dicen los consultores que ya no tienen ninguna posibilidad en algunas zonas la demolición sería parcial como en la subdirección científica y en otras sería total ustedes ven aquí algunas de las de las fotos esto que ustedes ven acá es el almacén del jardín botánico aquí tenemos muy pocas baterías sanitarias en esta área justamente nos quedan unas baterías y el resto es almacén y están en unas condiciones muy deterioradas estos son los apliques que hicieron durante el proceso de consultoría esto que ven acá son los laboratorios de la subdirección científica ¿qué fue lo que pasó acá? que la construcción inicial a medida que fue desarrollándose el tiempo se le fueron adosando nuevas edificaciones y el terreno aquí es supremamente húmedo hay un nivel freático muy alto parece ser que el asentamiento del suelo y la falta de resistencia de los materiales pues ha generado este tipo de situaciones ustedes se dan cuenta el tipo de grietas que ya tenemos en nuestros laboratorios esta es la entrada esta pared queda contra la entrada del jardín botánico es al lado derecho entrando al jardín desen cuenta ustedes cómo se ha venido asentando esa zona igual lo ven aquí las grietas que se presentan en cada una de estas fotografías lo pueden apreciar las columnas incluso son columnas que están totalmente agrietadas y que obviamente se requiere algún tipo de reforzamiento esta es la subdirección educativa igual tiene varias áreas en donde hay problemas en las que las las paredes han venido han venido cediendo estas son las caseticas de entrada al jardín donde antes quedaba la taquilla que le podemos observar obviamente la la deficiencia que hay en este momento en este momento ya y ustedes se pueden dar cuenta también cómo se observan pues hay fatiga del material ya en algunos casos en donde definitivamente no es posible ni siquiera reforzarlo aquí está el diagnóstico de lo que nos correspondería hacer demolición esta es una tabla en donde tenemos los dos tipos de intervenciones pero está cuantificada el área total a demoler de todas estas áreas aquí tenemos varias variables el nivel de vulnerabilidad el tipo de intervención que se requeriría el área de demoler y los puestos de trabajo que se afectan en total a demoler tendríamos que demoler más de 800 metros cuadrados de infraestructura afectando 96 puestos de trabajo en donde más problemas tendríamos pues tiene que ver bueno está la subdirección científica con el 21% la subdirección educativa y el tema de almacén que sí se va totalmente y es un volumen realmente bastante alto para nosotros el tema de almacén es muy clave por todo el tema de insumos para los programas de arbolado y de los diferentes programas que tenemos el almacén para nosotros es clave en términos del área reforzar el total de área reforzar sería de 2685 metros cuadrados y hay 216 puestos de trabajo en las áreas que efectivamente nosotros podemos reforzar aquí también obviamente está la distribución por área según prioridad y estaríamos mirando también obviamente aquí bueno aquí es el mismo que mostrábamos antes y el impacto grande que iríamos a tener entonces básicamente ¿por qué estamos pensando en destinar los recursos a esto? pues de una parte porque efectivamente la antigüedad del jardín botánico la construcción está entre hace 30 y 50 años más o menos en esa época no había las normas de simoresistencia que hoy en día tenemos ya se ha presentado fatiga de materiales no cumplimos obviamente con los lineamientos de resistencia sígnica que se requiere hoy en día particularmente con la norma técnica NSR10 que fue adoptada mediante decreto ley 96 del 2010 algunas de las infraestructuras que vamos a intervenir han venido a lo largo del tiempo presentando un deterioro progresivo por eso es que la administración anterior realizó el respectivo estudio porque era claro de que se venía presentando problemas me dicen los técnicos que se están presentando en los materiales procesos de carbonatación aceros de refuerzo que están corroídos grietas y fisuras en las paredes ocasionadas por los fenómenos de desecación del suelo a tal punto de que realmente vemos que se puede presentar riesgo para la vida en un posible evento síndico esas áreas que ya están muy agretadas obviamente ya no tienen puestos de trabajo de hecho está clausurada para poder ingresar allá y nos preocupa mucho obviamente porque en algunas de esas áreas tenemos laboratorios y demás que lógico ya tuvimos que evacuar y no estamos utilizando adicionalmente y luego de adelantar esas obras de simborresistencia y que se haga la demolición de esos 813 metros cuadrados que hay que demoler pues vamos a tener un déficit mayor de espacio para cumplir con nuestras funciones misionales que de por sí ya es poco el espacio que tenemos acá para el volumen de trabajo que tiene la entidad el presupuesto que está previsto para poder destinarlo en esa incorporación de excedentes está un total entonces de demolición se redondeó en 814 millones este es el valor aproximado de demolición sería 381 mil pesos en promedio 310 millones lo que nos daría y en reforzamiento 483 mil 370 nos daría este valor igual ahí están calculadas las partidas para todo lo que tiene que ver con un contrato de obra en términos del AIO la interventuría la logística de traslado de un previsto supervisión y demás adicionalmente se destinarían los recursos para elaborar los diseños de la nueva infraestructura que tendríamos nosotros que poder tener para reemplazar estos 814 metros cuadrados que se van a demoler en este momento y el valor correspondiente obviamente a los a las licencias y a los impuestos y demás que se tendría que tener para poder efectuar este tipo de obra vale la pena aquí resaltar que desde mayo se solicitó ya las curadurías las licencias para poder implementar esto y ir avanzando en la reunión previa que tuvimos con los concejales preguntaban por qué razón demoler y reforzar cuando el reforzamiento no se ve queda enterrado no tiene mayor impacto si podría de pronto con esos recursos construirse algo nuevo entonces solicité al equipo técnico que me ayudaran a revisar justamente el comparativo de los valores cuánto vale construir cuánto vale reforzar y lo que encontramos es que efectivamente el reforzamiento estructural tiene un valor aproximado equivalente al 27% de lo que nos valdría hacer una nueva construcción en ese orden de ideas justo el análisis de alternativas dio de que efectivamente si bien es cierto necesitamos nueva construcción y la idea es poder gestionar los recursos que correspondan para eso si es importante en este momento salvaguardar la infraestructura que hoy en día tiene el jardín botánico y poder garantizar que podamos efectivamente disminuir el riesgo y habilitar esos espacios posteriormente en torno a qué beneficios tendríamos para incorporar esos excedentes financieros en el marco de la actual pandemia pues realmente aquí básicamente el beneficio es los empleos directos e indirectos que se puedan generar los compañeros del equipo de infraestructura calculan 114 empleos directos y 285 empleos indirectos en este ejercicio de obra física que tendría que hacerse en el jardín con cargo a los recursos que estaríamos trabajando para el reforzamiento estructural y para todo lo que tiene que ver con el tema de demolición y de construcción de nuevos espacios en este momento me preguntaban también los concejales por qué ahora y no después en este momento el proyecto de fortalecimiento institucional que tiene el jardín botánico en donde está el rubro por donde podemos fortalecer infraestructura física y tecnológica no tiene recursos asignados para el tema de obra física tenemos en el año siguiente pero realmente son insuficientes habíamos pedido más para obra física pues por las diferentes situaciones de pandemia y demás se nos recortó justamente varios proyectos y allí nos impactó obra física si no se adicionan los recursos en este momento pues tendríamos que hacerlo el año entrante pero estaríamos ganándonos un semestre que adicionalmente en este momento puede ser estratégico ya que como estamos en confinamiento pues no hay personas trabajando aquí en el jardín excepto algunos que no ocupamos más del 20% de la capacidad instalada en cada una de las áreas y podríamos obviamente dado que la gente está en sus casas realizando sus trabajos en teletrabajo muchos otros en el campo con sus protocolos de bioseguridad podríamos realizar esas obras de reforzamiento estructural de manera más sencilla y evitando pues obviamente todos los traumatismos en funcionamiento que puede estar dándose cuando el jardín está en pleno funcionamiento que esperamos el año entran testarlo otros beneficios que podría traer obviamente la seguridad de quienes somos servidores públicos de la entidad los contratistas y los funcionarios de tal manera que podamos garantizar que se pueda generar un nuevo espacio para la instalación de cerca de 116 puestos que es lo que tendríamos que habilitar en el área una vez se refuerce y se logre la nueva construcción y a mediano plazo obviamente también disminuir los costos que nos implicaría a nosotros pagar arriendos porque esa es otra opción que también se revisó en este momento esos sitios donde hay que demoler hay que quitar puestos de trabajo y demás tendríamos obviamente que tener la necesidad de buscar zonas en donde se pueda arrendar para garantizar unos puestos básicos de oficinas para las personas en un futuro inmediato si hacemos el ejercicio de demolición y de construcción podríamos estar recuperando pues esos 800 cerca de 850 metros más o menos de construcción nueva es esa básicamente la información señora presidenta y señoras concejalas quedo entonces atenta a las inquietudes que pueden presentarse muchas gracias directora entonces tiene ahora la pregunta de la directora presidenta presidenta la escucho entrecortada estaba usted diciendo que seguía la caja de vivienda popular sí señor el resto el resto el resto de personas me escucha bien o no perfecto presidenta se oye bien se escuchó bien en el momento que habló hay algunos que sí otros que no entonces hay problemas con los internet ok con las conexiones entonces sí director la caja de vivienda popular perfecto presidenta entonces entramos a compartirles una presentación muy 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 breve vale de acuerdo tiene hasta 20 minutos gracias gracias mientras se sube la presentación se sube la presentación ya pues aprovecho tuvimos una muy fructífera reunión con los ponentes ahora pues digamos el punto de partida que comparto con los señores concejales en pleno es que los dos presupuestos sobre los cuales se vio la oportunidad de anticipar los excedentes financieros por mil ciento treinta y dos millones de pesos a la caja tienen que ver con dos digamos lineamientos principales uno que sean útiles en la en esta situación de 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 pandemia como generadores de empleo como generadores digamos de tendencias positivas para la ciudad o para mitigar el el COVID evidentemente nuestro plan lo que vamos a presentar hoy es la creación de la curaduría pública como la podríamos acelerar y la curaduría pública es un elemento fundamental para poder desarrollar el plan terrazas toda intervención y pues creo que los señores concejales son conscientes de eso el gabinete distrital también lo es toda intervención que genere reactivación de obra pública genera empleo y que lo que más digamos se va a necesitar ese en esta post pandemia es generar empleo sobre todo en los círculos barriales que son los que más van a estar digamos afectados por las consecuencias económicas del COVID digamos sobre eso no voy a profundizar porque han sido extensivos los señores concejales en sus análisis sobre el tema y creo que todos somos conscientes que la obra pública en Bogotá y la obra pública sobre todo en los barrios debe generarse cuanto antes porque en la medida que aceleremos los procesos pues vamos a estar aminorando la 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 condición de vulnerabilidad de las poblaciones y creo que tenemos dificultad para subir la presentación pero voy a tratar de aunque la tienen allá en la secretaria la doctora la clarita la tiene pero yo voy a tratar de ser muy muy explicativo sencillamente de la intención la intención es anticipar mil 132 millones de pesos de los excedentes generados por la caja para poderlos ejecutar este año la primera pregunta que nos hicieron los concejales ponentes de forma muy racional es ¿por qué no en otros temas de la caja que tiene tantas necesidades como reasentamiento o titulación? porque reasentamiento es un proceso que va mucho más lento y requiere mucho más recursos quiero decir con esto que si yo pidiera recursos para reasentamiento lo único que haría es engordar las fiducias con bures ociosos si los pudiera asignar ya pero tendría que asignarlos el año entrante y como ustedes saben tengo un pasivo bastante enorme de bures no aplicados que es lo que está tratando de hacerlo acá entonces no sería conveniente para esta estrategia de pandemia lo segundo ¿por qué no hacerlo en titulación? titulación tiene el mismo problema y es que una vez me asignen los recursos yo tengo que entrar o a bueno parece que ya tengo la presentación bueno entonces me ahorra la primera parte pues es simplemente la descripción son mil 162 millones de pesos que van a ser ejecutados a través del proyecto de inversión 7680 que es el plan terrazas y que el plan terraza dentro del plan terrazas hay una parte de esa estrategia que se llama la creación de una curaduría pública para Bogotá sigamos por favor listo entonces la caja ¿por qué solicita? pues aquí está el trámite solicita el concepto a la Secretaría Distrital de Planeación lo obtiene y lo que queremos es simplemente adicionar recursos que se puedan ejecutar este año sigamos por favor sigamos por favor sigamos por favor Manu listo ¿cuál es el tema aquí entonces? el tema es que como ya les explicaba los recursos adicionales van a permitir que yo saque la caja rápidamente incorpore el proceso de curaduría pública estos mil 162 millones van a permitir contar con un sistema o sea adelantar la implementación de un sistema por lo menos parcial de GIS para poderme conectar de mejor manera a Catastro y poder tener georreferenciación de todos lo que va a ser el plan Terrazas y lo segundo vamos a contar con la posibilidad de contratar rápidamente a gente que sabe del tema de reforzamiento en el mundo como Build and Change que nos va a permitir tener métodos alternativos de reforzamiento para abaratar los costos de nuestros procesos de plan Terrazas digamos que no se necesita hacer un análisis muy específico para ver la relación directa que hay primero entre el plan Terrazas la curadoría pública y la generación de empleo directo y rápido en el proceso de pospandemia amén de que se construya la obra pública es decir las terrazas que se van a necesitar licencias por eso es que se requiere o en este caso más que licencias porque técnicamente lo que hay es unos actos de reconocimiento ampliados no licencias en el sentido estricto pues lo que pasa es que en los territorios en los barrios paralelo a la obra pública se generan circuitos económicos digamos multiplicadores esto dicho de manera más coloquial es que por cada 60 segmentos viales que yo construyo por cada 40 planchas que vayamos a reforzar y a construir adicionalmente llegan todas todos los circuitos accesorios y complementarios de empleo que se dan en el nivel barrial desde la señora que hace los almuerzos hasta el señor que presta la bodega para guardar materiales más los obreros más y eso es lo que se necesitaría en una escala ojalá mucho mayor pero por lo menos con esto intentamos lo mejor que podamos ser efectivos y ser incidentes sigamos por favor bueno realmente el recurso a adicionar son 1.162 millones de pesos como les decía esto es una una consultoría de un ente internacional como digamos reconocido que además es el único que tiene métodos alternativos de reforzamiento en Colombia y un pedazo para nuestros ingenieros lo demás lo va a poner la caja es decir las personas que van a desarrollar toda la parte jurídica toda la parte técnica y toda la parte de arquitectura y ingeniería civil para los reconocimientos entonces es compartir y acelerar el procedimiento la ejecución que es una de las preocupaciones digamos de para qué se pide un recurso y para que no quede ocioso pues 1.162 millones de pesos en seis meses se pueden ejecutar es muy razonable pensar que sí se pueden ejecutar en dos o tres contrataciones grandes y que van a acelerar el proceso si no estuvieran estos recursos pues sencillamente el año entrante la caja tendría que en el primer trimestre completar la etapa con el recurso del año entrante de formación y montaje de la curaduría la idea es no perder más tiempo la verdad es que todo lo que podamos hacer digamos esto es un dilema difícil para la administración también lo es para los señores concejales pero para el gobierno en general y es el cuidado excesivo de digamos de la vida es necesario pero también necesitamos reactivar económicamente a la par todos los procesos que tiene la administración en la economía urbana pública porque no podemos digamos dejarlos tampoco pendientes y pasarlos como recursos por recursos por pagar o por reservas tenemos que tratar de ejecutar lo más que pueda por eso la caja está empeñada en entregar la gran mayoría de lo que venía de la administración pasada y seguir con el ejercicio de construir sobre lo construido y adelantar y acelerar lo más que pueda la fase de diseño de mejoramiento de barrios y la fase de construcción de curaduría pública y plantas razas pasaríamos de tener 2 mil millones de pesos a 3 mil 100 millones de pesos el volumen a ejecutar no es alto es razonable que se pueda ejecutar no se están pidiendo recursos ociosos para otras áreas de la caja no los necesito para fortalecimiento institucional porque la caja con sus propios recursos va a responder en esos temas pero si es muy interesante la intención de acelerar los procesos de reactivación económica de obra pública que pudiéramos estar haciendo el año entrante para tener una magnitud nosotros vamos a estar ejecutando en el cuatrenio cerca de 50 mil millones en el plan terrazas nosotros no deberíamos como estado como gobierno como plan de gobierno como sociedad incluida el consejo perder la oportunidad de demorar más tiempo para salir a buscar mejores opciones en los barrios digamos de colocación de recursos públicos ojalá tuviéramos más pero con los que tenemos por lo menos no tenerlos ociosos y no tenerlos haciendo trámites entonces para ponerlo ya en concreto la curaduría pública con estos recursos estaría montada este año y nos permitiría hacer los primeros reconocimientos en el último trimestre de este año y los siguientes reconocimientos del primer semestre lo que nos permite estar haciendo obra y contratada obra seguramente antes de entre marzo y junio del próximo año esa es toda la intención por eso nos pareció interesante aprovechar la oportunidad de adelantar estos excedentes financieros que pues finalmente son del presupuesto de la caja no son cargas adicionales al presupuesto son racionales es razonable la ejecución y están directamente ligados a lo que se nos pidió que fue estudiar posibilidades de aumentar nuestra incidencia en la generación de empleo como mitigación a los efectos desastrosos que va a tener el COVID en los barrios esa es la presentación señora presidenta y señores concejales quedo atento a cualquier ampliación o requerimiento o duda que ustedes tengan a bien formular les agradezco mucho su tiempo y su su paciencia para los temas técnicos de esta presentación muchas gracias director tiene entonces la palabra ya es la última entidad que hablaría antes de abrir a las preguntas de los concejales el director Henry Trump gracias señora presidenta voy a montar la presentación voy adelantando rápidamente mientras que monto la presentación aquí básicamente estamos hablando dentro del plan de desarrollo el proyecto 7726 desarrollo capacidades y ampliación de oportunidades de jóvenes para la inclusión social y productividad en Bogotá nos estamos refiriendo básicamente al tema de convenios que tiene que ver con estrategias para el desarrollo socioeconómico de los jóvenes del modelo pedagógico de LIDIPRON como ustedes miran en las fotos estos chicos actualmente en el transmilenio en el DADEP en planeación en cultura ciudadana que es internamente LIDIPRON están realizando una serie de actividades que son convenios que históricamente viene desarrollando la gente digamos que nos ha pegado un poquito duro el COVID frente a los convenios arrancamos con 1096 y actualmente tenemos 497 chicos en 6 convenios de los cuales 407 son jóvenes en actividades de estímulo y corresponsabilidad estos jóvenes trabajan en una modalidad de 4x2 donde 4 días se dedican a trabajar en los convenios y 2 días se dedican a recibir formación técnica en este sentido básicamente la adición de los 204 millones de pesos por excedentes financieros se está apuntando a una meta de 300 jóvenes de estos 300 jóvenes para nuevas oportunidades y estas nuevas oportunidades nos estaría sumando terminar este año un universo de 700 jóvenes en actividades de estímulo de corresponsabilidad y básicamente ¿qué es lo que lo que o a dónde le pegan estos 204 millones de pesos? nosotros tenemos una bolsa de 2.591 millones de pesos es el 12% del presupuesto que tenemos para el segundo semestre y le sumamos esos 204 millones de pesos que nos va a permitir ampliar el margen de negociación de los convenios interadministrativos esto está dedicado y vamos a hacer un aumento que no se ha hecho en unos cuatro años atrás un aumento de pasar de darles un estímulo de corresponsabilidad de 30 35.000 pesos diarios de unos gastos administrativos o unos recursos administrativos que tenemos que dar en la administración porque es el Edipron el que administra estos recursos y al final nuestros digamos los convenios que tenemos en estos momentos todo apunta a jóvenes en situación de habitabilidad en calle en vulnerabilidad en alto riesgo de infragilidad social son jóvenes o que los sacamos de las calles o que los encontramos en los barrios de la ciudad de la periferia en diferentes localidades donde ellos a través de un proceso de acompañamiento y un proceso pedagógico están pues iniciando una primera experiencia entre comillas laboral y que tiene que ver con que tengan su primera experiencia a mayor convenios mayor posibilidad de de que los jóvenes que son muy particulares jóvenes del Edipron muy muy particular no es un chico fácil ni tampoco difícil pero pues tendremos un universo muy importante de jóvenes construyendo ciudad en este nuevo contrato social y ambiental básicamente señora presidenta esa es mi presentación y estaré atento a cualquier inquietud para aclarar a los honorables concejales y a usted si usted lo considera muchas gracias a usted director muchísimas gracias entonces miren tengo lo voy a poner también en el chat pero en este momento tengo siete concejales que tienen preguntas a cada concejal como son preguntas puntuales comentarios concretos no estamos abriendo discusión todavía sobre este proyecto de acuerdo cada concejal tendrá tres minutos para hacer sus preguntas el orden el orden es el siguiente Ana Teresa Bernal Rolando González Marco Fidel Acosta Diana Diago Rubén Torrado Susana Mujamad Diego Lacerna Marisol Gómez entonces Mafe Rojas muy bien ok listo entonces vamos a empezar con la concejal Ana Teresa le pido a todos que seamos respetuosos con el tiempo tres minutos puede dar un poquito más de adición pero tratemos de mantenernos sobre los tres minutos bueno gracias presidenta no sé si están viendo se estaba viendo concejal y ya no ya no ya no ya pero muchas gracias presidenta yo voy a hacer sobre la base de la información que nos presentaron la Secretaría de Hacienda unas preguntas muy brevemente nos presentaron una adición presupuestal de 46.322.822.000 pesos y nos dijeron en esa adición que estaba la adición de recursos para la Secretaría de Educación que ya nos lo explicó la Secretaría de Educación que va es una cifra mayor ya internamente recogieron más recursos para todo lo que tiene que ver con las tabletas para el internet y las conexiones a internet para los niños está claro que los recursos vienen de reservas presupuestales superávit por 5.112 millones y los recursos provenientes también de la empresa del Grupo de Energía de Bogotá de 29.219 esto en la presentación que nosotros recibimos ya nos explicaron la caja de vivienda IDIPRO el Jardín Botánico también sobre en qué piensan invertir estos excedentes financieros sobre el cuadro sobre el cuadro siguiente quisiera hacer la siguiente pregunta aquí están la ejecución del gobierno de Bogotá Mejor para Todos y la ejecución también de lo que lleva del año del gobierno actual del plan de desarrollo actual lo que quisiera preguntar sobre este cuadro es por qué la ejecución de movilidad es tan bajita por qué tenemos una ejecución tan bajita de movilidad y lo que también quisiera preguntar es si las demás sectores hicieron propuestas así como educación digamos se movió quiero decirlo me parece muy importante lo que está haciendo educación en materia de una necesidad concreta en medio de la situación de la pandemia para que todos los niños para que 100.000 niños puedan acceder a la virtualidad y poder tener sus clases si hay otras propuestas de los sectores que lleven a que estos recursos de manera urgente sirvan para la situación o hicieron propuestas para la situación de la pandemia he visto que en algunas de las presentaciones está pero yo por ejemplo tendría voy a decirlo tendría una preocupación frente a movilidad una ejecución del 17% en una ciudad que necesita con urgencia movilizarse de una manera diferente al Transmilenio estamos viendo que el Transmilenio en este momento siendo el principal recurso de movilidad de la ciudad no puede seguir siendo el principal recurso dada las circunstancias en que estamos entonces si hay propuestas por ejemplo hubo propuestas en el marco de esta armonización presupuestal por ejemplo de incentivar la bicicleta pero incentivar la bicicleta no es solamente hacer campaña para que la gente monte en bicicleta sino poder poner bicicletas del distrito en los diferentes localidades para que la gente pueda llegar a su trabajo en bicicleta y dar todas las garantías para que la gente pueda desplazarse en bicicleta esto es un ejemplo que estoy poniendo entonces la pregunta es para todos los sectores que iniciativas se despertaron a partir de la situación tan difícil que vive la ciudad en la pandemia igual lo plantearía para integración social desarrollo económico hábitat etcétera presidente gracias yo creo que me tomaré mucho menos de los de los tres de los tres minutos que usted me ha concedido bueno pues efectivamente como observamos con los anexos radicados en el proyecto de acuerdo cada entidad tiene la la potestad de realizar los traslados internos para ajustarlos al nuevo plan de desarrollo escenario donde este consejo realmente no tiene ningún margen de maniobra frente a esas decisiones eso pues ya será parte del control político que estaremos realizando puntualmente frente a cómo los saldos liberados efectivamente van a cumplir las metas especialmente para la presente vigencia sin embargo señor secretario de hacienda si me hubiese gustado que en su presentación pues hubiera contado con una información más agregada por cada uno de los sectores para tener un panorama general de cómo las entidades priorizaron los saldos efectivamente disponibles en ese orden de idea yo tengo varias preguntas que me gustaría fueran respondidas por escrito para tener más elementos de análisis para el debate formal en primer lugar quisiera que nos anexara un cuadro consolidado con las fechas en que las entidades fueron cumpliendo cada uno de los pasos expresados por la circular y el cronograma y si estos informes se ajustaron a los tiempos planteados una segunda pregunta con respecto al balance de la armonización interna es que nos anexen por cada una de las entidades un cuadro resumen que detalle lo siguiente como primera medida cuántos proyectos de inversión quedaron registrados para el actual plan de desarrollo si esa cifra es mayor o menor que comparada con el anterior plan de desarrollo como segundo aspecto cuántos de esos proyectos de inversión son nuevos o tercera medida de los 250 programas del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos cuántos no continuaron cuarto aspecto cuántos cambiaron de denominación y quinto cuántos continuaron con la misma denominación esto es importante dado que considero que con menos proyectos y líneas de inversión se puede garantizar una mayor disponibilidad de recursos una mejor provisión de servicios del distrito y un control político más eficaz sobre la totalidad de estos recursos yo he tenido la oportunidad de revisar la justificación económica de cada uno de los sectores que fueron radicados y además señor secretario observo con mucha preocupación la destinación de alguno de los rubros quisiera que la señora secretaria de planeación me comentara cómo estos recursos contra acreditados y liberados de la actual vigencia en qué porcentaje van a dar cumplimiento a las metas planteadas en el plan de desarrollo en el primer año de gobierno es por ello que le solicito señora secretaria de planeación vía correo electrónico adjuntar las copias de las fichas evi creadas para cada uno de los proyectos de inversión que quedaron de este proceso de armonización finalmente este proceso de armonización cobra importancia cuando resulta de esa primera fase interna surge la necesidad de contar con adiciones o traslados presupuestales para poder cumplir con las obligaciones que el nuevo gobierno ha planteado en su plan de desarrollo en ese orden de ideas nos plantean unas modificaciones y adiciones presupuestales en solamente seis entidades la verdad hubieran esperado unas modificaciones de recursos que deberían ser prioritarias en otras entidades en el marco de esta pandemia lo cual ya señora presidenta lo cual desde luego profundizaré en el debate formal muchas gracias gracias concejal muy bien tiene entonces la palabra el concejal marco fidel acosta gracias presidente un segundito aquí comparto rápidamente para poder mostrar aquí un dato algo pasó tranquilo concejal tómese su tiempo está viendo la pantalla presidente perdón se está empezando a compartir ya la vemos si quiere ponerla en modo presentación para que la veamos más grande porque sus numeritos son bastante difíciles de ver como usted quiera ahí está bien ahí se ve mejor sí señor sí señor perfecto muchas gracias bueno puntualmente veo que la participación de cada sector de acuerdo con los traslados internos realizados en la primera fase de este proceso tiene por parte del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos un 42% y ya del nuevo contrato social que es el plan que rige a partir de la fecha un 58% educación un 26% movilidad un 28% salud 22% según los datos que nos dieron en la respuesta en la información que están dando cultura 5% justicia justicia 3% integración social 8% ahí es muy importante ver que necesitamos la claridad de los proyectos específicos que se afectan donde se deja de tener como ese aporte esa participación presupuestal y ver específicamente las modificaciones en la inversión directa en cada una de las entidades que estoy mostrando en este momento que es donde se ven esos traslados internos en educación vimos una explicación y de pronto pues también lo vimos pero no está la explicación completa y aquí hay pues unas cifras específicas de lo que informaban de esos movimientos estas nuevas entidades se concentraron traslados por una cuantía de 4,5 billones de pesos y por eso creo en digamos que de acuerdo con lo que exponía el concejal Rolando que es importante tener una explicación específica tampoco pues vemos un impacto en población beneficiada con un monto tan elevado en estos traslados de inversión entonces sería bueno entenderlo y que detalladamente estos movimientos presupuestales se puedan explicar con un mecanismo de rendición de cuentas al consejo distrital y muestra de gobierno abierto y presupuesto participativo a la ciudadanía también es importante que se pueda entender cuáles son los traslados de inversión realizados por la administración distrital para la atención de la pandemia del COVID en los sectores sociales y de salud correspondientes a la vigencia fiscal de 20 creo que es importante que podamos entender ello aquí vemos que es por excedente aquí vemos por ejemplo ya lo que es secretaría de educación y una importante modificación de dónde salió el dinero dicen que por reservas presupuestales superávit y también por presupuesto 2020 por último creo que es importante que podamos saber si de esas tabletas que hablaba la secretaría de educación ella hablaba de 124 mil estudiantes lo que se quiere son 100 mil tabletas qué va a pasar con los 24 mil restantes es decir si no tenemos suficiente pues qué planteamiento se va a hacer y también qué conectividad va a haber para que se pueda en realidad suplir esta necesidad virtual de igual forma de los 10.667 millones de pesos que se van a trasladar para la secretaría de educación solicito se explique la razón y conveniencia por la cual se van a trasladar 1.542 mil millones de pesos de la agencia de investigación en Bogotá justamente en un periodo de recesión donde se hace necesario llevar más recursos para invertir en desarrollo económico de la ciudad bien por lo que planteó el IP es necesario esa pausa esa inversión pero creo que hay muchas dudas respecto a la inversión a los traslados y a las adiciones gracias gracias presidente gracias consejal Marco Acosta que la palabra la consejal Diana Diato gracias presidenta algo muy breve es que en el estudio sobre los estudiantes que no cuentaron ni con tablets ni con conectividad hay más de 354 mil y se está haciendo un traslado de presupuesto para beneficiar a 100 mil estudiantes entonces yo me pregunto de dónde se van a sacar los recursos para los otros 250 mil estudiantes o no se van a tener en cuenta y si este presupuesto tiene contemplado también el pago de conectividad para los estudiantes y pues la secretaria ya nos dijo que se había recaudado una cifra importante para computadores y tabletas con la donatón pero yo quiero saber si estos dineros y equipos serán contados dentro de los 100 mil de los que habla la armonización y cuál es en realidad el dinero que será destinado para esta meta otra pregunta únicamente tres entidades contaban con compromisos previos de su reserva presupuestal y 90 mil 638 229 mil millones que son aprobados para que ellos mismos los adicionen ¿por qué se dejan solamente estas que adicionen? ¿qué pasa con las otras entidades que requieren un presupuesto urgente por ejemplo para atender la emergencia de COVID-19 que tendrían excedentes por ejemplo Secretaría de Integración Social o Desarrollo Económico agradezco presidenta y también me gustaría como lo dijo el consejero Rolando que nos dieran como un marco general para saber específicamente cómo se está haciendo la distribución de recursos muchas gracias gracias consejero Diana Diego tiene la palabra el consejero de Invertero Gracias gracias señora presidenta señora presidenta pues muy corto porque creo que la organización de la administración y ellos son los que deben saber en qué se deben hacer esos traslados y en qué se deben invertir esos recursos yo lo único que quiero preguntarle es en este marco de la pandemia en la cual se deben fortalecer todos esos órganos de investigación ¿por qué no se le están asignando recursos a una entidad como el Instituto de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud el famoso IBIS el cual voy a decir bien una entidad que depende depende o sea asignan unos recursos en la administración digital a través de la Secretaría de Salud pero son muy pocos esos recursos son muy pocos esos recursos y una entidad que tiene un banco de sangre para una sangre especial la mejor sangre del país células madres trasplantes cordón umbilical todos esos temas trasplantes de córneas y hoy en día está haciendo hasta pruebas COVID yo no veo por qué lo que me han dicho es que están muy escasos de recursos ¿por qué no miramos en esta armonización presupuestal administración el secretario de salud a ver si se le puede inyectar algún tipo de recursos de esa entidad porque hoy lo que nos demuestra es que la parte investigativa es tan fundamental como cualquier otra parte de esta administración muchas gracias señora presidenta gracias concejal torrado le entrego la presidencia al concejal fabián puentes para que me dé la palabra con gusto presidente asumo la presidencia y le otorgo el uso la palabra muchas gracias concejal yo quisiera hacer también preguntas muy puntuales primero yo sí quisiera que el secretario de hacienda en el marco de esta discusión nos dé una actualización de cómo están los ingresos proyectados en el presupuesto 2020 de acuerdo a la realidad de la caja del distrito y la realidad de la pandemia el marco de mi intervención es que esta armonización presupuestal no es la armonización recurrente que hemos hecho siempre por la situación de emergencia en la que nos encontramos obviamente uno siempre espera el presupuesto en noviembre para poder digamos hacer la primera presupuestación general del nuevo plan de desarrollo pero hoy nos encontramos en una situación de altísima incertidumbre tanto de ingresos como también de necesidades cambiantes de la ciudad y si es muy importante comparto lo que han dicho varios concejales que en el marco de esta armonización presupuestal nos den un panorama general de cómo los recursos disponibles para el segundo semestre 2020 que puede ser un semestre definitivo en el manejo de la pandemia pues depende de cómo el distrito maneje este semestre vamos a tener una pandemia más larga o más corta es absolutamente definitivo nos muestran en los rubros y los proyectos de inversión más gruesos cómo se priorizó la pandemia así me parece secretario quitamos un informe es para información general obviamente no tenemos capacidad de aprobación pero sí debemos conocer en la armonización presupuestal el informe general tanto de las entidades y los proyectos de inversión cómo se priorizaron y los rubros pero también en este momento específico el tema de la pandemia también me parece importante entender cómo está el tema de las donaciones y esas donaciones cómo entran o no entran dentro del presupuesto distrital y las necesidades distritales o sea que en el fondo yo esperaba más una presentación integral de la armonización que nos lleven obviamente a la competencia del consejo pero que nos diera una claridad de cómo esta armonización de un plan de desarrollo al otro plan de desarrollo se hace en la lógica de esta emergencia yo veo tres necesidades que no sean que pues a mí digamos con ese marco general uno podría entrar a entender los 91 mil millones de pesos que cubrirían a los cuatro primeros estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4 de la ciudad en servicios públicos de acuerdo a el decreto nacional de emergencia el tema pendiente de la universidad distrital es que aquí hablamos por ejemplo en lo del IPES de un programa que estoy totalmente de acuerdo con ese programa de las plantas y del tema de las hierbas del Sanfer Mendoza me parece maravilloso pero yo no sé si es la prioridad en un momento de emergencia o si se necesitan dos mil millones por ejemplo para que los estudiantes que no han podido pagar el 50% que no han podido pagar la matrícula de la universidad distrital del primer semestre que es más prioritario o sea es que necesitamos tener como una lógica en eso entendiendo también pues obviamente que son excedentes de las entidades y el tema de la salud preventiva que nosotros volvemos a insistir volvemos a insistir no hay sistema de seguimiento epidemiológico no hay salud preventiva tenemos uno de nuestros miembros del equipo con síntomas de COVID y la atención ahí está pero no hay prevención entonces ese tipo de temas en el medio de esta pandemia creo que es necesario sin que nosotros podamos meternos obviamente en los traslados internos de las entidades sin entender la estrategia y la lógica de la administración pasando de un plan de desarrollo a otro de forma integral gracias presidente presidenta concejal Fabián se desconectó doctora sí sesión permanente podemos ya declararla si usted lo dispone ok entonces creo que el concejal Fabián no se conectó entonces retomo la presidencia y ya que estoy presidente vale me la regalen con gusto presidente bien formales nuevamente le entrego la presidencia muchas gracias entonces se pone a consideración para la votación en el chat la sesión permanente para los miembros de la comisión que se pone en el chat no se conectó la presidencia la presidencia Gracias. 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 Bueno. Muchísimas gracias. Secretaria. Entonces. Continúa. Tiene la palabra. El concejal Diego. Lacerna. Un momento. Concejal Lacerna. Me solicita. El concejal. Martín Rivera. Certificar. Verificar. Secretaria. Que. Funcionarios de administración. Están conectados. Gracias. ¿Secretaria? ¿Secretaria me escucha? Sí, qué pena, Presidenta, tenía cerrado el micrófono. Estoy viendo conectados al doctor... Por favor, si los puede llamar para que verifiquemos su presencia. Muchas gracias. Ok, entonces procedo a llamar a lista cada uno de los miembros de la administración que han sido invitados a esta sesión del día de hoy. Por parte de los docentes de control de la personería, el doctor Alberto José Barbosa Peñalosa. Sí, secretaria, aquí estoy presente. Listo, doctor. Por parte de la veeduría, el doctor Miguel Fernando Jiménez. Buenas tardes, secretaria, presidente, Miguel Jiménez, asesor del lector distrital, presente. Perfecto, doctor. Buenas tardes. Por parte de la Contraloría, el doctor José Rafael III Sanmiguel Roltán. Por parte de la Secretaría de Gobierno, el doctor Luis Ernesto Gómez Londoño. Secretaria, buenas tardes, secretaria de Gobierno, presente. Doctor Luis Ernesto, buenas tardes, gracias. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, la doctora Carolina Durán. Buenas tardes, María Carolina Durán, presente. Saludos a todos y a todas. Perfecto. Por parte del IPEX, el doctor Libardo Asprilla. Secretaria y honorables concejalas y concejalas. IPEX, presente. Gracias, doctora Asprilla. La doctora Nadia Milena Rangel, por parte de la Secretaría de Hábitat. Doctora Diana. Por parte de la Caja de la Vivienda Popular, el doctor Juan Carlos López López. Sí, secretaria, todavía aquí, presente. La doctora Cine. Gracias, doctor López. Por parte de la Secretaría de Integración Social, la doctora Cine Rocío Navarro. Buenas tardes. Cine Navarro, presente. Integración social. Doctora Cine. Buenas tardes. Por parte del IPEX, el doctor Carlos Marín. Buenas tardes. Presente y pro presente. Doctor Marín, gracias. Por parte de la Secretaría de Ambiente, la doctora Carolina Urrutia. Delegó la doctora Geomar Gil, secretaria financiera de la Secretaría de Ambiente. Muy buena tarde, Guillomar Patricia Gil, presente, secretaria de Ambiente. Doctora, gracias. Por parte del Jardín Botánico, la doctora Marta Liliana Perdomo. Muy buenas tardes. Marta Perdomo, directora de Jardín Botánico, presente. Gracias, doctora. Por parte de Hacienda, el doctor Juan Mauricio Ramírez Cortés. Buenas tardes, Juan Mauricio Ramírez, secretaria de Hacienda, presente. Doctor Juan Mauricio, gracias. Gracias. Por parte de Catastro Bogotá, el doctor Henry Rodríguez Sosa. Buenas tardes, Henry Rodríguez Sosa, director de Catastro, presente. Muchas gracias. Gracias, doctor Henry. La doctora Edna Cristina Bonilla, secretaria de Educación. Sí, señora. Aquí presente, atenta, escuchando a los concejales. Muchas gracias. Buenas tardes. Edna Bonilla, secretaria de Educación. Gracias, doctora Edna. La doctora Adriana Córdoba, de Planeación. Adriana Córdoba, secretaria de Educación. Ah, ok. Adriana Córdoba, secretaria de Educación. Buenas tardes. Aquí estoy. Gracias. Y el doctor William Mendieta, secretario jurídico distrital. Presidente, buenas tardes. Gracias. Gracias. Se ha hecho el llamado a lista, señora presidenta, conforme es su instrucción. Muchas gracias, secretaria. Entonces, concejal Colmenares, ¿tenemos son de orden? Presidente, así como se ha repetido en las diferentes sesiones, no solamente responder el llamado a lista y apagar la cámara, porque fácilmente se pueden parar a hacer otras cosas y no prestar la atención a lo que los concejales estamos preguntando. Es mantener la cámara encendida durante todas las intervenciones de los concejales, así como los miembros de la comisión lo hemos hecho, también como usted los estableció, en las reglas que nos puso la comisión. De acuerdo. También cabe para los miembros de la comisión mantener sus cámaras encendidas. Muy bien. Entonces, vamos con la intervención del concejal Acerna hasta por qué minutos. Gracias, presidenta. Primero que todo, pedirle a la secretaria de Hacienda que también me comparta al correo del consejo la petición que hizo, la información que hizo el concejal Rolando. Y un presupuesto de Rolando. Buenas tardes. El micrófono no duele. Ya verificó el concejal. A ver, apagamos el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que ya, presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi micrófono autoriza. Rafael Sanmiguel, delegada de la directora de Hacienda, Contraloría Digital de Bogotá. Listo, doctor Sanmiguel. Presidenta, creo que ya cerramos micrófono. Mil disculpas, doctor Acerna. Bien, el concejal Acerna puede volver a intervenir. Bueno, entonces comienzo otra vez. A la secretaria de Hacienda que por favor me compartan la información que solicitó el concejal Rolando en su intervención y un resumen de los traslados entre distintos, los traslados presupuestales entre distintos sectores que se han hecho en el marco de la pandemia. Porque eso se autorizó en algunos de los decretos y, digamos, no los tengo todos presentes. Agradecería esa. Dos preguntas. El proyecto de Catastro me parece valiosísimo. Creo que promueve la integración regional, el fortalecimiento de las finanzas locales, como lo discutimos en el marco de la discusión del acuerdo de paz. Tener un buen Catastro permite aumentar los ingresos de los municipios pequeños. También la asesoría le genera ingresos a Bogotá y facilita la planeación regional. Sin embargo, me gustaría saber, pues, esa inversión que se va a hacer, esos mil y puchos millones de pesos, pues, ¿qué retorno esperan? Un poco me gustaría saber qué tan buen negocio es esto de hacer la asesoría catastral a los otros municipios. Y sí, pues, ya tienen una estimación de eso. Por un lado. Por el otro lado, el tema de la caja de vivienda popular también me parece muy valioso. Es una forma de empezar a movilizar y a formalizar la construcción en muchos de los barrios populares de Bogotá. Sin embargo, no me queda del todo clara la conexión entre la curaduría y el plan terraza. Esto de los actos de reconocimiento, ¿qué es? Cada vez que vayan a hacer una ampliación en una terraza, ¿tienen que pasar ese trámite por la curaduría? Me gustaría que me aclararan eso. Muchas gracias, presidente. Presidenta, ¿tienes el micrófono apagado? Yo sé, está muy lento en reacción. Se apagó. Sí, es que si uno se pone a escucharlo desesperadamente, lo prende, lo paga, lo prende, lo paga, lo paga. Entonces, hay que darle paciencia. Bueno, consejera Lascena, muchas gracias. Tiene la palabra la consejera Marisol Bols. Bueno, gracias, presidenta. Rápidamente, también quiero insistir en la importancia de que el secretario de Hacienda nos cuente cómo fue la priorización o por qué se priorizaron unos sectores y no otros. Sin ánimo de cuestionar es simplemente como a manera de información. En segundo lugar, el tema de educación le pregunta si con la compra de las 100.000 tabletas, muy bien priorizada, esto no tiene duda, la Donatón, y teniendo en cuenta que la meta del plan de desarrollo fueron 100.000 tabletas para cerrar brecha digital, ¿en qué quedamos en brecha digital? Pero sobre todo, si esta administración va a parar ahí, en el cierre de brecha digital. Esa es la primera pregunta. Dos, para el IPE. Se plantea un gasto de 828.000 millones para campañas pedagógicas y medidas de bioseguridad. Quiero saber un poco cómo calcularon ese gasto, pero lo más importante es saber si eso no es, digamos, redundar en una campa... Yo sé que las plazas de mercado son complejas, pero si eso no es redundar en un gasto que ya de por sí viene haciendo la alcaldía, hace la alcaldía en general para todas las ciudades, que es cómo, digamos, cómo comportarnos en esta pandemia para no facilitar el contagio del COVID-19. Esa es la pregunta puntual para el IPE. Y para todas las instituciones que intervinieron hoy, yo quiero saber cómo va a ser la selección del personal de todo el recurso humano que se necesita para ejecutar los planes que hoy nos expusieron, teniendo en cuenta que la meritocracia es, por lo menos, la filosofía de esta administración en términos de adquisición de recursos humanos. Eso es todo, Presidenta. Gracias. Buenas. Bueno, muchas gracias, consejera Marisol. Entiendo, dice la consejera Maferrobas, que algunos concejales tienen una condición no muy buena hoy. Evidentemente, si tienen que estar presentes, tienen que escuchar, y es mejor que los escuchemos, si escuchen a que los veamos si es el caso. Por favor, manifícenlo así en el chat. De todas formas, hubo quórum para aprobar la sesión permanente, y en este momento, pues, estamos en deliberación. No estamos decidiendo nada. Entonces, continúa en el orden la consejera Maferrobas. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Con un rápido saludo por lo corto del tiempo para intervenir. Yo quisiera señalar, en primer lugar, pues, que me alegra mucho esta decisión de invertir en los dispositivos para poder conectar a los estudiantes y con ello a las familias, además a este tema de Internet. Lo plantee en el debate, en el plan de desarrollo, con una meta específica que en ese momento no fue considerado como viable, pero, pues, me alegra que en este momento se incluya con estos recursos de la armonización. Lo segundo es que esta armonización tiene una característica muy distinta a las anteriores, para quienes hemos estado en los procesos anteriores como espectadores, como concejales, como parte de la administración. Y es que no solo responde a la asignación de proyectos nuevos, de un nuevo plan de desarrollo, sino también a las situaciones de esta emergencia, y a mí me parece que es importante resaltar lo que la administración ha hecho en esa materia. Dentro de estos movimientos presupuestales, pues, para poder hacerlo se han expedido decretos como el 95 y el 130 de este año, gracias a las facultades que otorgó el Gobierno Nacional, digamos que eso explica por qué no se tuvo que pasar por el Consejo para hacer algunos de estos ajustes. Entonces, con el decreto 95, por ejemplo, se hicieron movimientos de rentas hacia Bogotá Solidaria para responder a esta necesidad de la emergencia y su impacto económico y social también. Con el decreto 130, ojo, se redujo el presupuesto de unas entidades para financiar cosas como el apoyo económico a los suscriptores para servicios públicos, 42.500 millones de pesos para acueducto, 32.775 para energía, 11.200 millones para gas y 12.425 para aseo. Esto sobre todo para los colegas que han tenido inquietudes sobre este tema. Efectivamente, el distrito hizo el esfuerzo y destinó recursos para eso. También para temas de inclusión educativa y permanencia, 40.000 millones. Para mi PYMES, 2.000 millones. Unos temas en hábitat, 10.000 millones. Subsidios de arrendamiento, recursos adicionales para Bogotá Solidaria por 9.800 millones. Recursos para salud, operación de LEAGAT, fortalecimiento en general de la red pública de salud, 210.000 millones. Seguridad, que es otro tema que nos aqueja, 20.000 millones. Así, yo quiero destacar, digamos, ese aspecto. Acá hay una destinación que se envió al FED. Es mi última pregunta por 455.000 millones. Mis preguntas son las siguientes. En el caso de la obra del reforzamiento estructural del jardín botánico, señora directora y señor secretario de Asi, ¿cuántos empleos ustedes calculan que se pueden generar? En términos generales, bueno, quiero preguntar también por esto. ¿Qué meta tiene el proyecto Construcción de Espacios de Calidad para el Sector Ambiental de Bogotá? Que está dentro de Secretaría de Ambiente y que recibió importantes recursos. Digamos que se sacrificaron algunos de la estructura ecológica principal. Van unos recursos importantes para este proyecto. A mí me interesa saber mucho de qué se trata y cuál es la meta en este campo. ¿Cuál es el criterio, señor secretario de Hacienda, para decidir usar recursos en obras de infraestructura pequeñas? Porque hay una reducción de recursos del IDU, por ejemplo, que son las obras más grandes, que a mi juicio generan mayor empleo. ¿Cuál es el criterio para decidir que unas obras pequeñas sí van a generar, pues digamos, como esa mano de obra y una contribución a la reactivación económica? Y cierro con esta pregunta. De la observación de los presupuestos, de los movimientos presupuestales que vemos que se realizaron en este año, ¿cuál ha sido el ingreso y el egreso de los recursos del FED, el Fondo de Estabilización Tarifaria, en 2020? ¿Cuál ha sido el diferencial tarifario cubierto entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, discriminado por rubros? ¿Y cuál fue la base de proyección para la emisión ya realizada al fondo mediante el decreto 130 de 2020? Yo tengo inquietudes, digamos, sobre este tema del FED, e insisto, e insisto, veamos la posibilidad de, y le consultemos con la administración, y yo quisiera saber su opinión, ¿por qué no hacemos un refuerzo de los recursos para la Secretaría de Desarrollo Económico con todo este tema de la reactivación que se está necesitando para las micro, pequeñas y medianas empresas? Muchas gracias, presidenta. Ya era todo. Claro. Gracias, concejal Mafe Rojas. Tiene entonces la palabra el concejal Martín Rivera. Presidenta, muchas gracias. La petición que hace constantemente el concejal Jorge Colmenar es sencilla, solamente veo a cuatro funcionarios con la cámara prendida, porque es una muestra no solo de respeto, sino sobre todo de construcción de confianza. Y pues él lo ha venido diciendo en todas las sesiones, y me sumo a esa petición. Bueno, solo le tengo preguntas al secretario Gacilda y al director del IPES, que espero siga ahí conectado, porque no lo veo en la cámara, al señor Asprilla, pero al secretario Juan Mauricio, muy concreto. Lo primero es sumarme a la petición que hace la presidenta de la comisión, Susana Muhammad, frente a la situación de los ingresos actuales, cómo estamos en materia de ingresos para ese segundo semestre. También a lo que solicitó el concejal Lacerna, aunque ya la concejala Susana pidió que fuera para todos los concejales de recibir la misma información que solicitó el concejal Rolando González. Y a modo de duda, ¿por qué no hay un mayor presupuesto para la reactivación económica en la Secretaría de Desarrollo Económico? Y para el IPES, dos preguntas concretas. ¿Cuál es la propuesta aterrizada específica para solicitar esa adición presupuestal para la reactivación económica de vendedores y vendedoras informales? Y la segunda es, no está claro cómo el enfoque de la Plaza de Mercado San Pérmendoza va hacia esa reactivación económica. Entonces también, si puede, por favor, dar ese detalle del plan. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, concejal Martín Rivera. Tiene entonces la palabra, hasta propiamente, la concejal Heidi Sánchez. Gracias, presidenta. No, muy concreta. Solamente si se puede hacer un poco más de énfasis en tres sectores que a mi parecer son centrales en el marco de esta pandemia, que es integración social y salud. Me parece que el secretario de Ciudad hizo un común énfasis bastante por encima sobre esto y lo mismo desarrollo económico. Y, por ejemplo, en términos de desarrollo económico, ¿qué recursos se tienen destinados para el tema de la reactivación económica, teniendo en cuenta que muchos sectores en definitiva no van a abrir este año? Y preguntarle al director del IPES si nos puede ser un poco más profundo con respecto al tema de los vendedores y vendedoras informales en Bogotá. Gracias. Gracias, concejal Heidi Sánchez. Tiene la palabra, y ya para terminar la intervención de concejales que han solicitado la palabra para preguntas, la concejal María Victoria Vargas. Concejal María Victoria. ¿Está conectada, presidenta? Sí, a ver si... A ver si nos escucha, que a veces las conexiones se ponen lentas. Concejal María Victoria, ¿nos escucha? Ya le estoy marcando el celular. Gracias. Pues, mientras tanto, el concejal Celio Nieves también solicitó la palabra. Entonces, si quiere, mientras conectamos a la concejal María Victoria, si quiere, es seguir, concejal Celio Nieves. Gracias, presidenta. Dos inquietudes. Uno, pues, al señor secretario de Hacienda. O ambas inquietudes deben ser dirigidas a este estado como organizando esa armonización presupuestal. Uno, por la pandemia. Se nos facilite el detalle, el detalle de los traslados presupuestales que fueron destinados para atender la crisis generada por la pandemia. Y la relación de los proyectos que se financiaron con estos recursos, igual la relación de contratos celebrados para la ejecución de los proyectos priorizados. Seguramente, pues, hablando no me la cogió muy bien, pero se lo voy a mandar por el chat también, señor secretario de Hacienda. Y la otra inquietud es que sigo sintiendo que están leyendo muy mal el acuerdo 615 del año 2015. Como dicen los campesinos de Boyacá, de donde yo procedo, vuelve la burra al trigo. O el burro, para el género, ¿no? Para aquello del género. Se puede ir abriendo el rubro para ir financiando la tarifa estudiantil mínima. No tenemos que esperar a una nueva renegociación de todo el componente de Transmilenio. Del nivel central se pueden ir sacando recursos, supuestamente, para no desestabilizar financieramente a Transmilenio. Hay que ubicar unos recursos para que, si bien es cierto, no se le pueda dar cumplimiento a todos los beneficiarios, sí irlo implementando de manera progresiva. O si no de lo contrario, pues, seguimos en deuda con lo que quedó en el propósito 1 y en uno de los programas donde se manifestó que hay que hacer esfuerzos para ir garantizando que se gaste menos en transporte. Pues ahí hay una salida para gastar menos en transporte, señor secretario de Hacienda. Entonces, yo le solicito que tengan esa consideración este gobierno para iniciar a poner en práctica y en implementación la tarifa que no se puso en ejecución en el gobierno pasado. Muchas gracias, presidenta. Es usted muy amable, como siempre. De acuerdo, consejero Celia Nieves. Qué pena que se le había pasado a Nelson Cruz, que ha pedido la palabra. Entonces, Gonzalo Nelson Cruz tiene la palabra. Gracias, presidenta. Pues, presidenta, nosotros como ponentes hemos tenido ya algunas reuniones con los directivos, con los secretarios de las entidades. Sin embargo, a la fecha no nos han respondido una carta del secretario de Hacienda, no nos ha dado respuesta a la carta que estuvimos conversando, creo que fue el miércoles o el jueves de la semana pasada. Allí hay varias observaciones, digamos, que necesitamos establecer en la ponencia. Es importante dejar claro a todos los concejales que, uno, la armonización es una decisión autónoma de la administración. Dos, que lo que hoy se está, lo que llega aquí al proyecto nuestro o a la actual ponencia es que hay unos mayores valores que necesitan una aprobación por parte del consejo, por eso somos competentes para hacerlo. Y tercero, que es la preocupación más grande y que he escuchado en varios concejales, es que nosotros no podemos solicitar un traslado, por ejemplo, a salud o a desarrollo económico, como menciona ahorita, por ejemplo, el concejal Martín, en la medida en que lo que se está distribuyendo son los excedentes que están quedando en esas entidades. Y esos excedentes deben ir exclusivamente a las mismas entidades. Lo que nos preocupa, como ponentes, que les hemos dicho, es que el CONFID distrital del mes de marzo o de abril se obliga a sí mismo a que los excedentes de estas entidades se destinen a la emergencia del COVID también respondiendo a la directriz nacional. Lo que estamos viendo es que hay algunos proyectos que no responden necesariamente a ese tema y por eso para nosotros es muy importante esta presentación para que cada uno de los directores y secretarios y secretarias de despacho nos den la argumentación que corresponde. Como, por ejemplo, la argumentación respecto al tema del jardín botánico o lo que sucede en Catastro o lo que sucede en algunos apartados del tema del IPS que hoy, sin embargo, ya creo que ha hecho una mejor aclaración del tema. Entonces, todos esos elementos nosotros tenemos que tienen que ir debidamente justificados por parte de la administración. No obstante, esas preguntas que nosotros hicimos, entre ellas, varias de los que están ahí, es por qué, por ejemplo, se tomó la decisión de una reestructuración de un reforzamiento estructural al jardín botánico cuando eso no tiene ninguna relación con el COVID. Sin embargo, sin embargo, el COVID distrital los obliga a que se vincule a esa relación. Entonces, la administración tiene que demostrar que existe esa relación directa a partir de lo que está establecido porque la misma administración se amarró con eso, porque la misma administración obliga a que esos excedentes sean destinados con prioridad a la emergencia del COVID. Hay otras preguntas que vienen surgiendo a partir de la información que nosotros estamos, digamos, en este momento analizando con el equipo. No hemos tomado decisión si vamos a ir con una ponencia individual o conjunta. Estamos revisando el tema. Pero hay algunas preguntas adicionales. Yo, como son un poquito que me están surgiendo, aquí voy a proyectar algunas preguntas adicionales a las que ya nos surgieron, que ya mandamos toda una relación en una reunión de ponentes que tuvimos. Y no voy a entrar en el desgaste de leerla, primero porque ya son muy específicas y muy, digamos, muy puntuales, pero sí se lo voy a enviar al grupo, presidenta, para que usted también por el conjunto de la comisión y resultado de esta presentación aprovechemos para que también se suma a las preguntas que estamos teniendo algunas cosas que no se aclaran ya mirando la minucia y el detalle que no lo vimos la semana pasada. Por ejemplo, que en el proyecto 1055 de modernización de la gestión institucional hay un saldo diferente entre el concepto que da la Secretaría Estatal de Planación y el formato 3 donde están las matrices que aparecen, esto hace parte del tema de educación, lo mismo en el proyecto 1043 que no aparece el concepto de la Secretaría Estatal de Planación, en la Universidad Estatal faltan una serie de documentos que no se adjuntan, en el IDU también no corresponde a una serie de proyectos de los saldos entre los conceptos de la Secretaría Estatal de Planación y el formato 1.3 en la Secretaría Estatal de Seguridad también se solicitan adicionados los recursos y no aparecen debidamente justificados. Bueno, este ya es un poquito como la minucia, pero las respuestas de fondo que nosotros quisiéramos que realmente pudieran estar atendidos y que son varias de los que aquí los varios concejales y concejales lo han señalado, están establecidos en este documento. Es esta carta que le enviamos al doctor Juan Mauricio que le pedimos al doctor Juan Mauricio lo hagamos lo más pronto porque tengamos presente que el jueves necesitamos la respuesta por parte de la administración. Una duda técnica que teníamos nosotros era si como el acuerdo 190 deja claro que la presentación de esta armonización debía ser a más tardar en las sesiones ordinarias del mes de agosto. No se entiende si es a más tardar implica que sea en agosto o es hasta el límite de agosto porque estamos está presentando la ponencia se está presentando o más bien la solicitud del proyecto se está haciendo en las extraordinarias de julio. No se ha hecho parece que en ningún momento en unas extraordinarias en el mes de julio siempre se hacía en agosto y en las ordinarias entonces nos genera una serie de dudas legales que necesitamos aclararlas también. lo mismo que en razón a que el proyecto el proyecto el proyecto pues tiene una serie de dudas con el tema del comité distrital ya digamos lo hemos aclarado esta parte también la enviamos y le agradecemos entonces a la administración que nos dé la respuesta para poder completar digamos la ponencia que estamos en este momento trabajando juntamente con los demás colegas por el momento. Es eso presidenta entonces voy a enviar la información puntual para que lo hagamos llegar también aquí a los secretarios y a los directores del despacho muchas gracias presidenta. A usted Cosmalturio muchísimas gracias bueno y por último tiene la palabra entonces María Victoria Vargas secretaria se pudo conectar con la consulta Vargas sí ya 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 muchas gracias presidente qué pena pero es que te diría una pequeña dificultad acá bueno en primer lugar pues me parece que la secretaría de Hacienda ha hecho un estudio muy juicioso en la presentación de este proyecto sobre armonización presupuestal hizo todo un recuento jurídico de las distintas normas desde las leyes desde el estatuto de presupuesto y los acuerdos del consejo de la ciudad a mí me parece pues que desde el punto de vista legal cumple totalmente con todos y cada uno de los requisitos que se exigen para esta armonización y también pues aquí lo que vemos la mayor armonización la administración tenía la competencia para hacerla directamente son casi por 7 billones de pesos realmente la armonización que se está presentando a consideración del consejo es por 46 mil 322 millones de pesos de manera que digamos de alguna manera uno tendría que estudiar esto en dos etapas digamos hacer un control político a lo que ya hizo la administración en ejercicio de sus competencias es armonización presupuestal por 7 billones de pesos y la otra pues es la que es la consideración del consejo por 46 mil 322 millones de pesos yo quisiera solicitar muy amablemente a la administración que se nos hiciera llegar los formatos 3 y 4 al cual hace referencia los acuerdos por cada una de las entidades en excel no en pdf porque es que a veces es difícil abrirlos y no o vienen borrosos no se puede digamos tener clara la información que se nos envía y también pues para saber pues cómo cómo se van a llamar los proyectos que venían de la administración anterior pero que continúan cómo se van a llamar ahora y también por cada entidad las obras la relación de las obras inconclusas también que nos envíen eso realmente en excel eso sería lo que tendría que preguntar pero ya cuando se presenten las ponencias correspondientes pues obviamente tendremos pues para formular de otras otras preguntas muy amable señora presidenta por haberme esperado pero en preciso en el momento que iba a hablar algo pasó se fue la yo los oía pero ustedes no me oían gracias la ley de morfis concejal siempre funciona gracias muy bien bueno gracias a todos los concejales entonces si le parece secretario de hacienda para que hagamos y también cogealí pesó varias preguntas y a la caja si quieren hagamos una media hora de respuestas puntuales y el resto por favor como derecho de petición que las entreguen a los concejales pertinentes con copia por favor a la secretaría de la comisión de hacienda para ir haciendo una publicación de toda la información que le permita a todos los concejales tener los elementos de juicio para este proyecto de acuerdo entonces me imagino que hablará primero el secretario gracias en general 30 minutos si necesitan un poquito más pero para darles como un marco de tiempo en frente a eso listo muchas gracias presidenta si yo yo creo que digamos hay unas pues por supuesto aquí voy a dar unos elementos generales otros los vamos a responder por escrito y claramente lo que preguntó la carta que le debemos al concejal cuide ciertamente ya está hoy debe salir para todos los para todos los ponentes entonces lo clave yo creo que es lo que señaló la concejal Mafe Rojas esto esto no es simplemente ciertamente un proceso de armonización entre un presupuesto que ya había sido determinado previamente el del 2020 y un plan de desarrollo nuevo de la nueva administración sino que también tiene que digamos ubicarse dentro de la respuesta de la emergencia y desde ese punto de vista pues por supuesto hubo una serie de decretos del gobierno nacional en particular primero el decreto 95 del gobierno nacional y luego el decreto 130 que nos facultó para poder hacer unos traslados presupuestales entre sectores eso era una cosa fundamental yo hablé yo se lo dije muchas veces también lo hablé con el viceministro de Hacienda Juan Alberto para que nosotros pudiéramos mudarnos rápidamente y hacer frente a la emergencia y debido a eso pues por supuesto nosotros hicimos una serie de traslados y de ajustes que son los que han permitido responder en general a la gran estrategia frente a los recursos de la emergencia que tal vez en una entrevista perdón en una intervención previa yo señalaba que eran alrededor de o a los oponentes les decía 1.76 billones de pesos que hemos digamos redireccionado hacia allá para hacer frente a la estrategia como por ejemplo los casi 100 mil millones más de 90 mil millones que hemos entregado para los subsidios a los servicios para los apoyos a los servicios sociales más todo lo de Bogotá Solidaria en Casa más el tema de los beneficios de arriendo más todo lo que tiene que ver con la extensión hospitalaria de Corferia etcétera y cómo se logró eso pues vinieron de muchos frentes de muchas fuentes que fue posibilitado por los decretos del gobierno nacional como el reintegro del 1% de los ingresos corrientes para cuencas por 372 mil millones como el reintegro de los recursos de senderos de las mariposas por 223 mil millones como por ejemplo y hubo al principio de todo esto unas apropiaciones reorientadas de las entidades de todas las entidades por cerca de 293 mil millones es decir nosotros vamos a darles el detalle de todo esto para que tengan pero lo que quiero decir es que lo fundamental es lo que ya hemos venido haciendo y desde ese punto de vista para poder financiar todos esos todos esos recursos en primer lugar en segundo lugar nosotros digamos también tenemos en el tema de reactivación y eso es un tema que tiene que ser tomado explícitamente en cuenta nosotros estamos haciendo una serie de estrategias dentro de la administración que es un seguimiento digamos que muy a centímetro a centímetro de por ejemplo toda la agenda de obras civiles que se están reactivando que se renovaron que se habían suspendido por la emergencia y que se tomaron otra vez y se están se volvieron a implementar o están a punto en otros casos nuevos contratos que ya van a salir etcétera hay una como se llama una unidad de entregas o como se le conoce en términos internacionales una delivery unit que está mirando por eso y de otro lado estamos trabajando muy muy fuertemente con todos los las alcaldías menores para la identificación y para la aplicación de esos recursos de los fondos de desarrollo local que son como 270 mil millones de pesos en el componente de reactivación para que justamente salvar el corazón productivo de las localidades y de esa manera tener una respuesta muy 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 fuerte en términos de recursos para la reactivación económica esto para decirles que esto está por fuera de los recursos de la Secretaría de Desarrollo Económico entonces está esta agenda también que tiene una una corresponsabilidad muy grande y que agradecemos muchísimo con los con los alcaldes menores y que se va a ver allí en las propias localidades referidas entonces también señalaría eso la reactivación va más allá de simplemente los recursos de Secretaría de Desarrollo Económico en tercer lugar yo diría que vamos a a ver perdón un momentico a ver qué temas tenía detallado ah sí el tema que dice la presidenta que señala la presidenta es muy importante la proyección de ingresos el informe completo como ella lo pide el informe general de las entidades dentro de un marco fiscal global yo creo que tiene todo el sentido no en este momento se podría plantear una sesión para hacerlo o en algunos de los momentos o en propia digamos defensa del proyecto de acuerdo en el debate el proyecto de acuerdo lo podríamos hacer no sé en qué pero sí me parece que tiene sentido nosotros estamos al tanto y estamos haciendo un seguimiento al milímetro día a día de los ingresos que tenemos de los recursos que tenemos en la tesorería en la caja complementando para ver en qué momento podemos o podemos necesitar más recursos por ejemplo ustedes saben que en términos de los recursos para de los recaudos del impuesto de vehículos realmente en este momento tenemos más del 80% recaudado la respuesta ha sido sorprendentemente buena ha sido una señal nuevamente de ese espíritu de esa cultura tributaria de pago de impuestos que tienen la ciudadanía en Bogotá que es realmente admirable estamos esperando y tenemos grandes expectativas sobre lo que ocurra en particular el 14 de agosto cuando se cumplen los el 10 la fecha para el pago del 10% del predial tanto residencial como no residencial pues ustedes saben que también hemos dado facilidades para el pago por cuotas etcétera pero definitivamente uno de los ingresos que responde automáticamente sin 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 que se haga nada más digamos para que eso pase pues es el ICA es simplemente las actividades económicas caen o se apagan y en ese momento también pasa lo mismo con los recaudos de los ICA caen o se apagan se acaban en ese medio entonces con todo y eso estamos mirando también por ejemplo los recursos que vienen de los dividendos de JEP ya nos dieron una primera una primera primera transferencia y estamos también mirando la situación de caja para programar con el director o el nuevo presidente del grupo de energía de Bogotá en la en la entrega del segundo la segunda parte de esos dividendos tenemos los 600 mil millones de pesos que fueron recogidos por la emisión de bonos vamos a tener también unos recursos de crédito por 30 millones de dólares que nos va a desembolsar el IFC por una transmicable que ya fue completado y así sucesivamente lo que quiero decirles es que nosotros estamos siguiendo día a día cuál es el ingreso cuál es la la situación de estos ingresos y de la situación de caja y por supuesto mirando cuáles son los indicadores de crecimiento económico de Bogotá y sabemos de hecho sabemos que por ejemplo si hubiera un mes de cuarentena por poner un mes es un ejemplo no lo estoy diciendo que lo va a ver es un ejemplo pero que un mes de cuarentena completa intensa en Bogotá puede costar alrededor de 270 mil millones de pesos en recaudo y puede costar unos 170 mil puestos adicionales perdidos empleos perdidos en Bogotá y puede costar dos puntos adicionales de caída del PIB de Bogotá pues todo eso lo tenemos y dependiendo de cómo va evolucionando las circunstancias pues nos vamos moviendo en el frente de los ingresos y también en el frente de gastos y por supuesto que la gran la gran digamos el gran énfasis aquí tiene que ser la priorización para mitigación social y económica de la de la emergencia y para la reactivación económica en particular entonces yo dejaría ahí para darle la palabra a mis otros compañeros de gabinete de presidenta y por supuesto que vamos a responder cada una de las tomamos atenta nota y vamos a responder a todos los puntos que ustedes preguntaron señalaron por escrito Gracias secretario ¿quién de la administración continúa? Si quieren seguimos en el mismo orden en el que presentamos Si quieren o no sé Perdón secretaria tal vez primero Adriana que no había ella no estuvo pero si tiene las preguntas ¿te parece? Perfecto gracias aquí estoy Bien entonces la secretaria de planeación Buenas tardes a todos como lo presentaron le hicieron varias preguntas concejalas y concejales en relación con los proyectos de inversión con la forma como transitar digamos transitaron de la administración anterior a esta entonces vamos a hacer como en detalle así como nos lo han pedido por escrito las respuestas pero hay unas que en este momento ya las podemos resolver la consejera jala Ana Teresa pregunta pues por qué la baja ejecución de movilidad y pues la respuesta es que generalmente en el sector de movilidad se concentra la ejecución en el último trimestre pues debido a la complejidad de las etapas del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura y los tiempos de las licitaciones requeridas para la contratación de esos proyectos sin embargo pues ya como ustedes saben una vez permitidos ciertos sectores de la economía ser reabiertos con las comunidades de bioseguridad pues se aperturaron varias licitaciones en particular de proyectos de valorización y de transmilenio por la ciudad de Cali que eso pues va a permitir mejorar la ejecución del sector en este trimestre frente al concejal Rolando García pues se le hará respuesta por escrito tal como él lo indicó y en las hojas de Excel pues identificando bien proyecto y cada uno de los puntos ¿cuántos proyectos de inversión tenemos? pues tenemos 370 proyectos de inversión formulados que nos involucran a pues todo el grueso del distrito es decir 19 entidades de la administración central 22 establecimientos públicos y 6 empresas industriales y comerciales del distrito esos 370 proyectos se distribuyen de la siguiente manera en la administración central 204 proyectos en los establecimientos públicos 131 empresas industriales y comerciales 35 esa distribución es lo que logra los 370 proyectos ¿cuántos de esos proyectos son nuevos? también lo preguntaba de manera diferente pero con el mismo sentido la concejala María Victoria de los 370 proyectos de inversión formulados 360 cuentan con un presupuesto asignado para la vigencia 2020 2024 es decir ese 95% los 342 proyectos son nuevos y solamente el 5% 18 proyectos tienen la continuidad de las vigencias anteriores de otras administraciones frente a los demás sectores pues es importante señalarles que el plan de desarrollo plantea los programas y metas que apuntan a la mitigación tanto de los impactos sociales como económicos de la pandemia así que durante todo el proceso de armonización que hace cada entidad en el marco de sus competencias y de la construcción de los proyectos de inversión pues construyó esos proyectos de inversión con esa mirada cómo reactivaba socialmente y mitigaba cómo reactivaba la economía y cómo mitigaba socialmente los impactos de la pandemia pues muy en la línea de lo que pues señala la concejala Ana Teresa y también la concejala María Fernanda Rojas pues este proceso de pandemia hace que nosotros estemos haciendo un ejercicio de armonización donde se resalta las acciones que van para atender la emergencia o mitigar su impacto en la economía con respecto a lo que señaló el concejal Cubides del CONFIS nosotros hacemos pues parte del CONFIS somos la secretaría técnica y lo coordinamos y allí lo que se estableció es que los restos de orden de ideas pues caben las inversiones que hacen las entidades ya que si fuera solo para atender la emergencia sanitaria ninguna de las entidades que generan excedentes financieros y que no tienen una relación directa con la atención en salud a la población pues no podrían hacerlo entonces como bien lo explicó la directora del Jardín Botánico pues muchas de las acciones que van a mantener que van a hacer en función del reforzamiento estructural pues van a generar empleo y además pues van a generar que la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico haga su misionalidad como le corresponden las condiciones de seguridad y de vida para las personas también ella explicó cómo esta es una mejor manera de invertir los recursos porque casi el 27% es lo que se gastaría del 100 si se hiciera otra vez nuevo entonces creo que pues hay que considerar que estas decisiones están totalmente articuladas a lo que nos auto impulsimos en el CONFIS y pues la priorización de los proyectos que se definieron en la armonización obedecen al cumplimiento de las metas sectoriales del plan de desarrollo y son responsabilidad pues de la entidad ejecutora en este caso pues cada una de las entidades y secretarías responsables nosotros verificamos que estén acordes a lo planeado en el plan de desarrollo y que esté consignado junto con la entidad en cumplimiento de las 550 metas hay otros temas como les decía al secretario de Hacienda también que podemos responder en más detalle de forma escrita muchas gracias gracias secretaria entonces tiene la palabra la secretaria muchas gracias presidenta yo armé un grafiquito aquí si me permite que para poder dar respuesta a las inquietudes que básicamente las pude clasificar en no sé si ahí ya ya lo pongo muchas gracias que básicamente son como tres grandes temas el primero es cómo les vamos a llegar a los niños efectivamente creo que hay un gran interrogante que lo planteó incluso la concejal Ana Teresa pues hay una gran necesidad hoy de la virtualización en el plan de desarrollo pues solamente tenemos recursos para 100.000 niños pero pues nosotros poco la angustia es que sea lo más pronto posible esa entrega entonces cómo sería la entrega los flujos de cómo estamos haciendo el tema de Donatón por algunas preguntas y conectividad estos son los criterios con los que nosotros vamos a entregar estas 100.000 la concejal Diana Diago me hacía una pregunta y decía la necesidad son 354.000 de todo el universo de nuestra matrícula aproximadamente 800.000 niños efectivamente cuando uno hace el Zoom y repito los que más lo necesitan es los estudiantes de secundaria y media son 124.000 en el plan solamente nos quedan los recursos para 100.000 por eso estamos tratando de buscar recursos adicionales para llegar al mayor número nosotros desde la secretaría lo que vamos a hacer es tratar de llegar al mayor número y lo mismo la concejal Marisol nos hacía la misma pregunta y si aquí vamos a parar en virtualidad no aquí nosotros lo que vamos a parar es digamos en entrega hasta que logremos la meta y si logramos cumplir mucho más pero eso no mucho más pero eso no quiere decir que vayamos a parar en virtualidad porque aquí nosotros estamos trabajando sobre todo contenidos apropiación y trabajo con los maestros y maestras en todo el tema de formación ¿cómo entregaremos nosotros? pues nos toca establecer un criterio de focalización al no poder tener universalidad los dispositivos se entregarán principalmente a estudiantes de secundaria y media a los colegios oficiales se entregarán prioritariamente establecimientos educativos rurales dadas las brechas tecnológicas actuales y tendremos en cuenta según la cantidad de los dispositivos comprados y recolectados condiciones de puntaje CISBEN colegios con mayor concentración proporción de pobreza multidimensional población con discapacidad y estudiantes pertenecientes a grupos étnicos hemos insistido esto no va a ser el que pide al computador es el que se les va a entregar nada de eso los papás no tienen que inscribirse nosotros haremos los cruces para focalizar técnicamente el proceso los equipos que se pueden prestar porque hoy nosotros tenemos equipos disponibles pues la la focalización se hará por parte de cada una de las instituciones educativas y estos si tienen que inscribirse es un formulario de inscripción vía web que se complementa y apoya la solicitud en instituciones educativas los computadores los computadores que nos lleguen vía donatón van a tener los mismos criterios de focalización que los que compramos estos digamos son los criterios ruralidad pobreza discapacidad y grupos técnicos y esta gráfica que habíamos construido y lo único que hice fue traerla a esta presentación que armamos es digamos todas las bases que nosotros tenemos que es CISMAT CISBEN un estudio de pobreza que se hizo por parte de la Universidad Nacional para la Secretaría de Educación que nos permite tener claramente identificados los colegios en donde tiene mayor índice de pobreza multidimensional y una información actualizada que hemos tenido por parte de los padres en el programa de alimentación escolar nosotros consolidaremos todo eso haremos el cruce de base de datos y nosotros la idea es llegar a través de las instituciones educativas distritales para poder entregar estos dispositivos a los niños niñas y jóvenes de Bogotá que podamos al máximo número que podamos llegar esta es nuestra ruta para la Donatón la Donatón tiene tres canales donación en dinero equipos nuevos equipos usados donación en dinero este es el primer flujograma que les que les muestro rápidamente las personas donan se hace vía PCE tenemos dos plataformas Bancolombia de Vivienda trabajamos con el IDGER para todo el tema de transferencias de recursos están llegando digamos se comprarían los computadores esperamos tener el mismo mecanismo cosa que teniendo más recursos nosotros podamos tratar de tener en la subasta un mayor número de computadores y entregaremos en los colegios a los niños los computadores son dados por la ciudad con los impuestos de los bogotanos esto no es en préstamo los computadores o las tabletas que se les van a entregar a los niños no es en préstamo esto es cuando tenemos recursos obtenidos vía equipos nuevos las personas se entregan inscriben nuestro aliado aquí United Way se encargan de entregar el formulario de donación a las personas y igualmente tenemos un convenio con el archivo distrital para tener estos equipos nuevos allá los alistaremos y llegaremos a los colegios y esta es la de equipos usados con equipos usados nosotros que cambia aquí que las personas nos entregan el equipo usado logramos un convenio con el SENA a cero pesos para que el SENA nos ayude a listar los computadores y que podamos entregárselo a los niños cuántos computadores o cuántas tabletas vamos a comprar vía Donatón hoy no lo sé porque la Donatón está abierta hasta el 31 de julio en ese momento cuando hagamos el balance y podamos salir digamos con estos recursos a la compra pues sabremos con cuántos computadores o tabletas podremos llegar conectividad también es una apuesta grande que nosotros tenemos en el plan de desarrollo está establecida 100.000 conectividades hemos trabajado de la mano de forma articulada con el MINTIC el MINTIC tiene un convenio con Claro ellos el trabajo que nosotros hicimos con el MINTIC y con Claro fue que de las conexiones que Claro va a garantizar vio este convenio se privilegió educación nosotros le hemos entregado una base de datos a Claro hoy tenemos 1.068 conexiones y por ahí tendríamos digamos la meta nuestra llegar a 50.000 que estarían destinadas a educación 20.000 que es MINTIC ETV ellos están haciendo el proceso contractual que nos permita llegar y 30.000 es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con ETV ya ellos nos entregaron una propuesta hemos estado mirando precios y demás modelo de negocio costo para que sea a un costo asequible a la pues para lo que nosotros tenemos perdónenme aquí para lo que nosotros tenemos en los recursos disponibles había otras otras preguntas que nos habían que nos habían hecho el concejal Rolando el cuadro pues que pide nosotros lo entregaremos oportunamente solamente decirle que de 19 proyectos tenemos 19 proyectos de inversión dos más que la administración anterior y en el proceso de armonización nosotros fuimos muy cuidadosos en revisar que algunos proyectos podían continuar o podían mantenerse unos se abrieron por ejemplo el plan actual tiene un proyecto de transformación pedagógica que recogió cuatro proyectos de la administración anterior pero que nosotros tenemos que darle continuidad otros en los que decidimos hacer una apuesta digamos distinta separada el caso quizás más importante es el de participación ciudadana que era un solo proyecto y esta vez lo abrimos en cuatro proyectos el tema socioemocional el de los niños y las niñas que educan a los adultos el de entornos escolares es que para nosotros es prioridad al concejal se leone es efectivamente nosotros seguimos trabajando en la implementación de la tarifa estudiantil y del carnet estudiantil para llegar en toda la trayectoria de vida y al concejal cubier todavía no tengo las preguntas que manifestó en la carta tan pronto las tenga pues daremos respuesta creo que eran esas como las respuestas que tenía ok yo creo que otra de las entidades que más preguntas es el IPES el director si puede referirse a alguna de las preguntas que se le hicieron aquí estoy presidenta sí señor la administración lleva más unos 23 minutos pueden alargar un poquito pero para que vayan ya me corresponde presidenta sí señor porque a usted le hicieron más gracias sí primero muchas gracias el reconocimiento de los concejales por sus apreciaciones la importancia sobre la importancia de estos proyectos el concejal cuide el concejal Marco Acosta la concejal Marisol Gómez preguntaba sobre los gastos de los 28 millones de pesos que si era redundante frente a las campañas que venía haciendo la alcaldía mayor en efecto nosotros hemos venido acompañando todas las campañas de alcaldía mayor en lo que tiene que ver con ejercicios de sensibilización sobre todo por ejemplo cuando hicimos hemos estado haciendo la entrega de tapabocas que fueron un producto de donaciones privadas muchos productos que nosotros hemos distribuido son donaciones privadas pero pues estas donaciones no tienen no tienen un carácter ilimitado de allí que la institucionalidad debe contar con también con sus propios elementos en el caso del IPES para atender a nuestra población de vendedores informales nosotros tenemos en cifras redondas tres mil familias de vendedores informales que en esto que son hacen parte de nuestras alternativas económicas en el espacio público y que pues digamos continuamente están están en primero están ubicados en zonas de aglomeración y segundo están en permanente contacto con las personas no solo con su familia sino también con las personas que circundan en el espacio público que acuden a ellos a comprar o a vender algún tipo de productos en relación con su actividad comercial esto nos implica unos niveles de exigencia dado los niveles de riesgo que tiene el riesgo de contagio y proliberación del coronavirus que hay sobre todo en los escenarios de espacio público por eso el IPES ha tomado todo el cuidado así como lo venimos haciendo con las plazas distritales de mercado también nos corresponde hacerlo con las alternativas que tenemos ya decía son en cifras redondas tres mil tres mil familias por un lado que están en puntos comerciales que están en kioscos y que en estos momentos pues están están parados porque pues no 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 pueden salir a la calle ahorita por ejemplo los de las ocho localidades que están en confinamiento y así va a suceder con todas las demás los demás cierres que va que va a tener la ciudad la población de vendedores informales es tal vez la población más vulnerable que hay en la ciudad y sobre todo en esta coyuntura en esta espero sea solamente coyuntura de pandemia entonces por lo tanto debemos tener preparado a nuestros vendedores informales comunicándoles haciendo ejercicios de sensibilización todas las campañas necesarias con ellos conforme lo tenemos previsto en el proyecto y disponer de los elementos de bioseguridad en ese sentido respondo parte de lo que decía la la concejal Heidi en lo relacionado con la reactivación ellos deben salir preparados también para para la reactivación económica este son recursos de la de los excedentes financieros no es no es no es el mismo alcance de los proyectos de inversión que tenemos en el marco de la ejecución del cumplimiento del plan de desarrollo el presupuesto de la entidad por eso la 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 orientación de ellos son específicos hacia actividades muy específicas y muy puntuales que tienen que ver con lo que les acabo de decir decía el consejal martín rivero sobre la necesidad de profundizar en el proyecto de plazas de mercados de todos aires miren cerca del 39% de la población de vendedores de los comerciantes de las plazas de mercados distritales son personas mayores de 60 años recuerda que hay toda una tradición estas personas en su gran mayoría les correspondió por las disposiciones de las medidas tomadas frente al COVID estar en casa estar confinados en casa a ellos les tocó suspender las actividades muchos de ellos son son estas personas que tienen esos conocimientos ancestrales no solamente en plazas de mercado de Sanper Mendoza sino en las demás plazas de mercado que tienen interacción con el tema de las hierbas este proyecto es un proyecto que no solamente va enfocado a la reactivación de ellos como tal eran personas que en su mayoría pues estaban inactivas estaban activas por situación de pandemia ahorita están regresando por el último fallo la sentencia que hubo pero sensiblemente han sido afectados las plazas de mercado nosotros tenemos una bella oportunidad ahora frente a los temas de investigación ciencia tecnología y sobre todo innovación en la forma de comercializar los productos en la forma de apropiar esos mismos productos o sea estamos subutilizados en las plazas de mercado con todo el potencial que estas plazas tienen el know-how del conocimiento ancestral que tienen estas personas sobre todo los mayores aquí tenemos que valorarlo y darle esa dimensión que nos conlleve a hacer de las plazas unos escenarios más productivos para la ciudad para estas mismas familias la mayor parte de las familias el 62% de las familias de las personas de las plazas de mercado son mujeres entre otras cosas pero aquí hay un tema también de inclusión de inclusión productiva yo pues sobra señalar aquí pues el tema de discriminación y de la falta de inclusión productiva que hay frente a a las mujeres o sea este proyecto apunta a esos ejercicios de a esa dinámica de reactivación económica que están esperando las plazas de mercado la mencionaba el doctor Matilde era y pues en general no sé si me queda algún concejal que pena traté de anotar aquí a todos no sé si se me queda algún concejal por fuera pero en esencia si miramos más en detalle cada uno de los proyectos las columnas vectoriales de los de estos proyectos son la bioseguridad por un lado y la reactivación y la reactivación económica a partir de qué del aprovechamiento de las potencialidades que tienen no solo las personas sino también los escenarios donde están desarrollando su dinámica económica y son las plazas de mercado y las plazas de mercado distritales 19 plazas de mercado distritales no hablo de colabasto ni hablo de paloquimado son solamente las 19 plazas de mercado distritales y por otro lado las 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 alternativas comerciales que hacen parte de nuestros vendedores informales que pues tienen que ser transversal esos 828 mil millones de pesos tienen que ser transversal porque si yo por ejemplo voy a la carrera séptima no solamente lo voy a entregar a los que están en las alternativas económicas sino al resto de población de vendedores que están en estas en estas zonas de aglomeración carreras séptimas en el torino 20 de julio suba gaitana todas estas zonas demandan una presencia institucional que conlleve a contrarrestar esa amenaza que tenemos de contagio por liberación del coronavirus para nadie es un secreto que digamos la mayor vulnerabilidad que tenemos en la ciudad frente a estos riesgos pues está precisamente en el espacio público y por eso es parte en gran medida la preocupación de el IPES en la orientación y focalización de estos recursos que han sido enfocados de conformidad a los lineamientos que ha dado planeación distrital y Hacienda muy bien muchas gracias director como ya más o menos hemos completado el tiempo yo quisiera saber si hay algún otro funcionario que quiera responder algo de manera puntual o como una generalidad si no avanzaría super presidenta si me lo permite para una super puntual claro gracias perfecto simplemente con mucho gusto le estaremos remitiendo a los concejales por escrito todas las inquietudes pero una super puntual de los reconocimientos y la relación entre reconocimiento licencia curaduría pública del plan terrazas entonces simplemente estoy dando cumplimiento al artículo 78 del plan de desarrollo de Bogotá del acuerdo 761 de 2020 que fija en la caja de vivienda popular que tramitará los reconocimientos para edificaciones ubicadas en asentamientos legalizados de eso se trata finalmente el plan terrazas se trata de tomar barrios legalizados y mejorar la condición de esas viviendas entonces obviamente tiene que haber un acto que no tiene la definición de licencia en el sentido del decreto 1077 del 2015 es decir las licencias que conocemos en una curaduría privada pero tiene que haber un acto de reconocimiento simplemente para digamos dar esa pista esa inquietud al concejar la CERNA pero por supuesto estaremos contestándole con mayor detenimiento y la segunda píldora super puntual es que efectivamente en el sector hábitat si tiene previsto como sentido de reactivación económica aplicar subsidios de habitabilidad desarrollar mediante la caja un programa del conjunto con la Secretaría de Hábitat de mejoramiento de barrios que tiene ocho zonas priorizadas en Bogotá y que va a tener obra pública y el plan terrazas con eso simplemente para dejar esos dos puntuales y poder hacerlos generales gracias señora presidenta y concejales por su tiempo a usted director el concejal la CERNA me pide que catastro responder sin que él hizo entonces por favor le pido el caso muchas gracias señora presidente en en líneas generales la actividad de catastro está manejando en estos proyectos un margen de operación entre el 10 y el 15 por ciento acorde con la negociación para efectos de los proyectos que tenemos para esta vigencia hemos estimado ingresos por 25 mil ochenta millones y el total de los proyectos de esos que están en el cuadro presentado para la edición se espera que los contratos o los convenios terminen firmados por 50 mil 700 millones la meta general del plan de desarrollo estima 170 mil millones de pesos por ingresos de los convenios interadministrativos monto total del contrato reitero el margen de operación que catastro espera de esas operaciones está fluctúa entre un 10 y un 15 por ciento dependiendo de la negociación y los datos por escrito se los podemos presentar al concejal por escrito muchísimas gracias señora presidenta espero haber satisfecho la respuesta a ver si haber contestado adecuadamente la respuesta perdón claro que sí director bueno creo que más o menos se ha respondido todas las preguntas no sé si algún concejal quiera que se me responda algo en este momento bueno directora breve gracias gracias señora presidenta muchísimas gracias no solamente actualizar que efectivamente para que el botán y que se puede cumplir adecuadamente con su funcionalidad pues requiere tener unas condiciones mínimas de infraestructura en condiciones de seguridad tanto para los trabajadores como para los visitantes incluidas las condiciones de accesibilidad que se deben tener para personas con discapacidad y que por las mismas características de la estructura en otras partes existen adicionalmente tener en consideración de los recursos que la administración anterior y que el consejo de bogotá tuvo a bien aprobar el año pasado para la entidad tuvimos dos recortes presupuestales del 10% inicialmente luego del 20% y finalmente en esos recortes nos afectó la programación normal que hubiéramos tenido y que la administración anterior había previsto para que en este año se empezaran las horas de recorzamiento por lo tanto les agradeceríamos mucho a los honorables concejales que tengan en cuenta este ejercicio de reforzamiento de demolición se requiere en la entidad aplazar los seis meses más de hecho serían más de seis meses casi nueve por efecto de los tiempos que dure la licitación puede generarnos demoras que eventualmente en este momento con los recursos que la entidad tiene como excedente podríamos que el aporte de todas maneras en términos de los empleos que la construcción genera son importantes muchísimas gracias señora presidenta presupuestal le pedimos entonces a la administración tres temas puntuales primero que las respuestas al completo funcionario que solicitó verbalmente el concejal Gonzalo González se haga llegar también con copia a la Secretaría de la Comisión de Hacienda para ponerse esas respuestas llevadas a todas las listas a todos los concejales de la condición y en general a los concejales interesados segundo que obviamente se le responda a los ponentes para que ellos puedan cumplir por toda la información sus ponencias y poder iniciar el debate y tercero abriremos entonces un espacio para el Secretario de Hacienda con referencia a los ingresos y también yo le pediría al Secretario de Hacienda un resumen que así sea contextualizado de los decretos de emergencia y las inversiones de COVID que también se vieron reflejadas en la armonización que hizo la administración una visión más completa de la armonización no solamente quedándose en lo que tiene que aprobar el Consejo como marco general para que los concejales entiendan la lógica de lo que le llegó al Consejo con eso entonces Secretaria el siguiente procedimiento del día Presidenta Quinto comunicaciones y varios le informo que no hay comunicaciones radicadas en este despacho tampoco hay solicitud por parte de los concejales entonces siendo así damos por levantada la sesión Gracias señora Presidenta Muchas gracias señora Presidenta Buenas tardes Gracias Buenas tardes Buenas tardes a todos Gracias Buenas tardes a todos Funcionarios gracias hasta luego Gracias Presidente y funcionarios hasta luego Secretaria Muchas gracias Buenas tardes Muchas gracias y entonces finaliza la sesión de la comisión de la comisión de hoy y en julio siendo las 2pm Buenas tardes gracias a todos funcionarios concejales Gracias bueno es que es que se volaron seis líneas de tipo no de que no hay meses ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.